Inicio a este seminario de Segundas Jornadas Académicas de Administración y Mediación Tributaria. Vamos a iniciar justamente para revisar estos temas de importancia y que hoy nos convocan en esta comunidad académica. Quiero saludar a todo el público presente, a los docentes, a nuestros alumnos del IAEN y a aquellos, al público general que se ha unido a esta convocatoria, soy Tatiana Pérez, su moderadora en estas segundas jornadas académicas que organiza el IAEN en conjunto con la Universidad Técnica de Manaví en el marco de un proyecto de vinculación que maneja justamente las dos IES a propósito de la materia tributaria. Agradecemos por acompañarnos en este espacio de debate académico profundo desde el IAEN, la Universidad de Postgrado del Estado con el objetivo de generar pensamiento crítico en los estudiantes de los programas de maestría del IAEN y de quienes nos acompañan esta noche. Este evento ha sido organizado por la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos del IAEN. A continuación, tengo el agrado de presentarles al doctor César Ulloa, decano de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos, quien dará la bienvenida al evento de esta tarde. Bienvenido, doctor César. Esperamos sus palabras de bienvenida y de inauguración a este evento. Muchas gracias. Buenas tardes, un cordial saludo con todos y con todas. Les expreso nuestra gratitud por la generosidad en el sentido de acudir de manera bastante entusiasta a este espacio en esta tarde. Como ya dijo la profesora Tatiana Pérez, soy el decano de la Escuela de Economía y Sectores Estratégicos y les damos de manera institucional una cordial y cálida bienvenida a este seminario que son las jornadas académicas de administración y mediación tributaria. Quisiera yo enfatizar que este evento al que acudimos y vamos a estar en las siguientes jornadas es parte de las actividades de vinculación que realiza la maestría de administración tributaria. Aquí vale poner acento en el sentido de que se van a tratar temas muy importantes relacionados con la administración tributaria y nos van a acompañar como expositores y expositoras nacionales, varios, no cierto, expertos con credenciales por su conocimiento, por su trayectoria en los ámbitos aduanero, comercial, exterior y tributario. Como no puede ser de otra manera, esta actividad está enmarcada en la misión del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Abro comillas nada más para recordar, es decir, nuestra misión es desarrollar e implementar conocimientos, métodos y técnicas relacionados con la planificación, diseño, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas y la gestión pública. Hasta ahí cierro las comillas. Quiero decirles además que estas jornadas se encuentran relacionadas con la línea de investigación general de política económica y fiscal, sectores de instituciones académicas en relación con la línea de investigación del programa de esta maestría. Finalmente, y para no alargarme, estas jornadas tributarias que son ya las segundas, se plantean como actividades de vinculación con la finalidad de enfocar los principales cambios normativos realizados a propósitos de la crisis mundial y sectorial para mejorar el régimen tributario en el Ecuador y así conocer sus efectos y consecuencias. En esta tarde y en los siguientes días nos vamos a dirigir a los estudiantes del programa de la maestría en administración tributaria de la Escuela de Economía y Sectores Estratégicos del IAEN, así como a la maestría en red que realiza la UTM. No quiero alargarme más y más bien aprovechar el tiempo con la finalidad de que el expositor, que adelante me suceden las palabras, comience, no es cierto, con la presentación que ha desarrollado. Muchísimas gracias profesora Pérez, nuevamente, cordialmente, bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, el decano de la Escuela de Economía. Queremos dar la bienvenida a todos quienes están ya conectando, esperamos que sigan sumándose justamente en este trayecto. Damos también la bienvenida a la Magister Verónica Mendoza Fernández. Ella es la coordinadora académica de la Universidad Técnica de Manaví, con quien, de manera conjunta, realizamos la maestría en esta provincia, justamente, y aquí está Verónica. Bienvenida, Verónica. Por favor, tus palabras de bienvenida. Muchas gracias, estimada Tatiana, el doctor César Ulloa, a Grace, a quienes compartimos este espacio, a Pablo Cedeño Rodríguez, un gusto también tenerlo aquí. Pablo, cabe señalar, pues, que es un estudiante hasta este momento de la maestría, es de profesión abogado y también es ingeniero y es alumno de la maestría en administración tributaria dentro del convenio que tenemos UTM y AEN, y es lindo saber, pues, que Pablo también va a ser parte de este evento, de esta jornada académica. Saludarlos a todos y a quienes, pues, están interesados en ser parte de esta maestría y esta capacitación, invitarlos a formar parte, decirles, pues, que como Universidad Técnica de Manaví, como coordinadora de esta maestría por parte del Instituto de Postgrado, ha sido de mucha satisfacción llevar adelante este proyecto. Estamos culminando con la última asignatura ya de esta primera corte, esperamos en poco, pues, tener ya nuestros nuevos magíster y cabe señalar para quienes tienen interés en esta maestría, que todo este proceso académico se lo ha llevado con una verdadera planificación entre ambas instituciones, una planificación que no cambió para nada, se dijo que iba a ser de un año y está terminando en un año como debe ser. Todo el personal que participa en la misma, los docentes, pues, son con, si fuera de una calificación, yo diría que de las más altas y eso se ha visto reflejado en la evaluación y la valoración que hacen cada uno de los maestrantes. Eso, pues, nos da un plus a esta maestría. Y también decirles, pues, que en nuestro caso, al ser de doble titulación, yo también les digo, es un plus. Yo más bien quiero animarlos a que tomen la misma. El tema tributario es algo que va de la mano o que es paralelo a cualquier profesión. Siempre cito, y yo digo, el médico puede ser médico, sí, es verdad, pero el médico tiene que saber el tema tributario hasta por cultura general y por citar el médico, pero todas las profesiones sin excepción debemos conocer un poco de ello. Así es que bienvenidos y auguro, pues, todo el éxito en esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Verónica. A continuación, vamos a proseguir con este evento. Quiero nada más recordarles justamente que las jornadas de tributación están abarcando dos temas de singular importancia, la administración y la mediación tributaria, que son las reformas introducidas en el año dos mil veintiuno y dos mil veintidós. Es nuestro objetivo entonces analizar en estas jornadas el ordenamiento jurídico tributario y los efectos de las reformas en economía ecuatoriana y mundial, vinculando a los estudiantes de la maestría justamente en los temas actuales del pensamiento económico en el Ecuador. Es también necesario que debatimos, debatir estos temas de gran confluencia nacional que convoca no solamente al gobierno, sino desde la ciudadanía, desde los estamentos de gobierno y la unidad en con la UTM estar a propósito de estos temas en los cambios que la administración tributaria y la incorporación de la mediación como un procedimiento tributario han establecido. Es un hito, creo yo, en este año, el haber establecido este nuevo procedimiento, como es la transacción, como modo de extinción de obligaciones tributarias. Es un hito porque pocos países, los europeos, sí, pero pocos países en América Latina han tomado este reto y el Ecuador es uno de los pioneros y es necesario que establezcamos sus ventajas, sus desventajas y lleguemos al análisis. Hoy día vamos a analizar un tema de singular importancia, uno de los estamentos importantes de la relación jurídica tributaria, la administración tributaria, su situación actual, sus retos, sus bemoles con personas que conocen a cabalidad estos temas y que muchos de ellos son parte de la administración. Tenemos en esta línea entonces que hacer las exposiciones, la modalidad será, ellos harán sus exposiciones magistrales por de 20 a 25 minutos con los que cuentan cada uno de los expositores de esta mesa y al final tendremos una ronda de preguntas. solicitamos a todos los oyentes que están escuchándonos que las sus preguntas puedan dejarlas en el chat directamente a la moderadora o al chat general, yo recolectaré esas preguntas y haré las propuestas al final de la exposición de la de estas jornadas a cada uno de los expositores, ellos nos acompañarán hasta el final. Quiero entonces ahora presentar a nuestro primer expositor es el es Miguel Jativa quien está aquí ya presente, él tiene una hoja de vida amplia, una alta experiencia en la administración tributaria, ¿no? Y voy a destacar sus elementos más importantes de su hoja de vida. Desde junio del 2021, Miguel es subsecretario general de desarrollo en el servicio de rentas internas hasta la actualidad, delegado corresponsal en el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, de mayo 2021 a mayo del 2022, fue coordinador nacional de control en el Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOV, y delegado para la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. De septiembre de 2014 a mayo de 2021, ha sido consultor, capacitador independiente y tutor del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, Panamá. De enero del 2010 hasta la actualidad, es docente universitario de pregrado y posgrado, entre ellas el IAIN. Desde enero 2009 a 2010, fue tutor del Instituto de Estudios Fiscales de España. De enero 2019 a septiembre de 2019, ha sido subsecretario general de planificación y desarrollos en PLADES. De noviembre 2009 a junio de 2014, ha sido auditor general en la Contraloría General del Estado, y de octubre de 1998 a noviembre 2009, fue jefe nacional de control, auditoría y reclamos del Servicio de Rentas Internas. Con ustedes, el magíster Miguel Jati va, por favor, con su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Totiana, estimados decanos, compañeras coordinadoras, docentes, estimados alumnos, alumnas. Realmente para mí es un honor dirigirme a ustedes en estos minutos en un tema que me han propuesto que comparta, que es el tema de la situación de la administración tributaria. Entonces, es lo que un poquito vamos a conversar y como bien mencionaba la profesora Tatiana, siempre abiertos a seguir conversando. Entonces, yo quería conversar desde la óptica interna de la administración, porque como una organización, tiene que realizar sus procesos. Entonces, yo pensé que podría ser interesante también el conversar sobre esto. La administración tributaria, como cualquier organización, tiene que estar pensando siempre en renovar, en seguir evolucionando. No se puede quedar en ninguno de los procesos, tanto como ustedes pueden ver en las pantallas, de asesoría, de cadena de valor o los de apoyo, ¿no es cierto? Podríamos conversar, como ven, de cada uno en extenso, inclusive del que no está aquí, que es el que se va a conversar y es parte fundamental de estas charlas, que es el de la mediación o de la transacción tributaria. No está aquí todavía dibujado, porque en realidad todavía está haciéndose la reforma para poder incorporarlo, pero va a ir aquí, no sé si se ve la flecha, en gestión administrativa y jurídico-tributaria, ¿no es cierto? En este sitio va a ir esta nueva facultad, que como decía la profesora Tatiana, pues es realmente una novedad en el sistema jurídico-tributario ecuatoriano. Perdón la interrupción, estimado Miguel, no sé si podemos ponerle en modo presentación para ampliar la pantalla, a mano derecha, al final, en el recuadro. ¿Derecha, mía? Sí, y la derecha, en la parte final, ¿dónde está el recuadro? ¿Dónde está el recuadro? Al lado del volumen, aquí hay unos cuadritos donde dicen notas, ahí creo que es el tercer cuadro el que se hace presentación para que se establezca en toda la pantalla, pues si no, y si no, pues sí se ve y podemos seguir, no hay problema. En la parte de abajo, por donde está la flechita del volumen, ahí es como una copita. ¿Del volumen? En el extremo, en la parte inferior. Ahí está. ¿Ahí está? Sí. ¿Ya está? No, pero allí no está modo presentación todavía. Qué raro. Volvamos a esto. Discúltenme, no me ha pasado y eso qué, y eso qué ha dado plazos. Perdón, en la parte de arriba, en donde dice configuración de visualización, ahí dale clic y le pone presentación. Aparte de arriba. Configuración aquí. Configuración de visualización. Arriba, tiene como tres barritas de arriba. Tres barritas. Arriba, arriba tiene mostrar, barra de tareas, configuración de visualización y dice finalizar presentación, en la en medio, donde dice configuración de visualización. A ver, voy a pedir que alguien me ayude, perdón, un segundo. Necesito compartir la pantalla en modo presentación. ¿Y no logra todavía? No, dicen que me vaya arriba y que ahí dice. Por favor, en configuración de visualización, ahí demos clic. En la parte de arriba, centro. Allí dejó de presentar. Sí, y si vuelven a presentar y ponerle. No. No puedo. No sé dónde está. Arriba, acá en sobre la, sobre el cuadro dice configuración de visualización. Arriba. Aquí está un cronómetro, ¿verdad? Arriba dice mostrar, barra de tareas y configuración de visualización. ¿Lo ves? No le vemos desde aquí. Que quizá ellos no están viendo lo que nosotros vemos, como ellos están compartiendo. Claro, bueno, entonces, no sé si lo ponen normal. Ajá, si deja de compartir y vuelve a poner y. Ya. Y aquí ya vuelve a poner compartir. Ya. Me sale la misma barra. Podemos seguir en todo caso, porque arriba abajo están las flechas. Ajá. Ahí mejor. Exacto, sí. Ahí sí. Bueno. Entonces, les decía que en realidad. Hay que hablar mucho acerca de la. de la, de la, de la estructura, digamos, de la administración tributaria, siempre como un organismo vivo, tiene que corresponder a la visión, es decir, cuál es la visión, obviamente la misión siempre está en la norma, que recaudar, recaudar lo que se debe, no cualquier cosa, sino lo que se debe recaudar y recaudar, como dice nuestro director general, lo, todo lo que hay que cobrar, ¿no es cierto? Pero para eso se necesita luego de tener claro esa misión, esa visión, una estructura que corresponda a eso. Entonces, esta estructura está viva, obviamente siempre hay restricciones en el sector público. Ustedes saben, no es tan, no es tan ágil como se quisiera. Pero tomándose el tiempo, igual las organizaciones tampoco tienen una vida igual que una persona natural, digamos, no una persona física, sino que también tienen una vida diferente, las instituciones y las instituciones del sector público tienen una trayectoria y los tiempos son diferentes. Entonces, podríamos hablar, decíamos, de cada uno de los cuadros, de los que están aquí y podríamos conversar, por ejemplo, de devolución de impuestos que está aquí, recién se hizo, ustedes saben, unos ajustes para facilitar devoluciones a grupos de tercera edad y siempre se está implementando muchas mejoras para seguir con la satisfacción al usuario, al ciudadano. No siempre se logra, a veces hay problemas, ustedes saben, todo lo que uno planifica, a veces no se diseña bien, no se ejecuta bien, alguna cosa falla. Entonces, yo estaba pensando justamente en qué puede abarcar este mejoramiento continuo que tiene la administración tributaria como organización y pensábamos que se puede hablar también de la forma de trabajo que estamos implementando en esta nueva administración y que para ustedes ya es muy conocida, que es el modelo ágil, ¿no es cierto? El 87% de los proyectos no son exitosos por abordarlos con métodos de trabajo tradicionales. Entonces, aquí hay una comparativa de un modelo en cascada con la metodología ágil que se va a implementar, ¿no? Esto es para poder tener estos cambios que al final afectan al ciudadano de una forma más exitosa. Ustedes tienen ahí, por ejemplo, en éxito aplicando estas metodologías, las estadísticas nos dicen que podríamos tener un 42% de éxito sobre un 13% en una metodología en cascada. ¿Cuáles son el contexto para realizar esta metodología? En la metodología tradicional se tienen unos requerimientos fijos y son lo primero que hay que que hay que hacer en CAM y también se estima los recursos y el tiempo necesario y se pone el foco en seguir un plan. En la metodología ágil, que es lo que estamos implementando, lo primero son el objetivo que se debe cumplir. Los recursos y los tiempos son fijos también y por lo tanto a esos recursos y a ese tiempo tenemos que adaptarnos. Entonces el foco está en cómo generar valor. Todas las las actividades de la organización se van a dirigir siempre a generar valor. Cualquiera actividad que no lo genere debe ser eliminada. Entonces la administración está en este proceso de revisión y cambio de los procesos que se tiene actualmente para darle un poco más de agilidad. ¿Qué más? En el proceso de cascada se tiene un poco de jerarquía o también se trabaja de manera funcional, separada. Cada área cumple una tarea y cuando la termina da la aposta a otra área. En el modelo ágil estamos implementando equipos con la denominada redarquía, con un objetivo transversal a cumplir. Entonces como ven ustedes en la pantalla este equipo tiene una colaboración grupal y al mismo tiempo para cumplir un objetivo. El equipo de trabajo transversal con una meta, una identidad y una meta en común, es autoorganizada, se toma decisiones, algunas consideraciones que menos de tres ya no sería un equipo y más de nueve tampoco es recomendable y focalizados en resolver una necesidad del problema en un determinado tiempo. Hay algunas personas que me están viendo, escuchando, como Tati, como me está escribiendo Patricia Carrera, funcionaria de la administración, que esto, claro, nosotros, permítanme decirlo, así trabajábamos en la administración. Ahora tiene este nombre de célula ágil, de metodología ágiles, pero así trabajábamos antes, ¿no? Como un equipo de trabajo transversal con metas en el cual todos nos involucrábamos de esta manera. Entonces lo que estamos haciendo es retomando, pero ahora, años después, esto ya tiene una, unos nombres que vale la pena comentarlos. Entonces, en esta célula aquí hay un dueño del producto, que es un experto funcional que determina los criterios de aceptación y de la necesidad. Hay un schoolmaster que es el líder al servicio de la sede. Es un líder, pero al servicio, no para servirse, sino para facilitar la ejecución del trabajo, asegurar que la meta o el objetivo se cumpla y el equipo para desarrollarlo, que es multidisciplinario y se conforma de acuerdo a la necesidad. No se crea más burocracia, no se crea, no se pide más personas, sino que se saca para un proyecto determinado, se saca de las diferentes áreas lo que se necesite. Entonces, para poder cumplir la necesidad. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Es un equipo especializado, perfectamente integrado y autoorganizado, elimina los procesos burocráticos innecesarios, repetimos que no generan valor, es flexible y adaptable, tiene una revisión y comunicación constante, los días, se reduce a días, tareas que antes tomaban semanas, retroalimentación rápida de los usuarios funcionales y reducción del tiempo en dar la solución al usuario. Es un poco en el tiempo que me habían comentado que tenía para compartir y cualquier otra situación que quieran conversar aquí, por aquí estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Tenemos algunas consultas, quiero preguntarte si tu tiempo te permite acompañarnos al final de las jornadas o podemos plantearlas ahora. Como tú quieras, si quieres de una vez, encantado. Ya, muy bien. Las preguntas son dos las que nos han remitido justamente. La primera tiene relación justamente con lo que acabas de decir, este líder da al servicio. ¿Cómo se obtiene esta, este prototipo de líder al servicio en, como dentro de los funcionarios públicos, con incentivos, con propuestas? ¿Cómo se puede llegar a tener este prototipo de servidor? Bueno, cuando realizamos estos proyectos tenemos que tener en cuenta que van a estar ahora tres factores claves, ¿no? La tecnología, los procesos, pero principalmente y a lo que va la pregunta es a la cultura organizacional. Entonces debemos retomar esos, esa, esos funcionarios que estaban para servir. O sea, es una vocación que hay que irla retomando. Obviamente tienes que darle tú también un ambiente de trabajo adecuado, unas metas claras, unas recompensas que, perdón, al estar en el sector público, el tema de la remuneración también un poco acotado. Hay que dar algunas recompensas de, de algún tipo, ¿no? Puedo, por decirte algo, un curso al exterior, o una persona que se esfuerza, pero en general es un tema interno, es un tema de motivación, la motivación interna, una persona que tiene clara cuál es la contribución a la organización y en este caso al país, pero también la administración o la organización que implementa esto tiene que hacer un esfuerzo justamente en esta gestión del cambio hacia, o sea, hay que, hay que hacer capacitaciones, hay que hacer el esfuerzo en el cambio de la cultura, si es que no, no es la adecuada. Muchas gracias, Miguel. La segunda pregunta era, en, en, a propósito de ese análisis, ¿cuál es la metodología que mejor puede generar valor en procesos de la administración tributaria? Bueno, creo que ahí se explicó un poco del método, pero esa es la pregunta. Ya, a ver, eh, para ya desarrollar el proceso, un poco el, el, el tema que estábamos hablando, hay estos nombres, ahora Scrum, ¿no? Eh, ágil y, y temas parecidos, pero en general en la administración tributaria, eh, se trabaja para, para enfocarse, tener un norte, y que toda la administración tributaria trabaje sobre un mismo objetivo, acuérdate, está el tema de la, del gerenciamiento del riesgo tributario, eso bien realizado, eh, obviamente para eso necesitas, y tú, como vimos en el organigrama, y como se sabe, información, información adecuada que nos permita llegar al riesgo tributario. Ustedes saben, por decirte algo, se está compartiendo información con foro global, con el mundo, eso si no se tiene, por ejemplo, seguíamos, eh, en el mismo, en el mismo universo de contribuyentes, pero entre más información tengas, puedes ir generando el mayor foco, y mayor valor agregado, en el caso de la administración tributaria, que es el recaudar de donde no, donde no estás recaudando, pero para eso necesitas información, ahí generas valor agregado, haciendo una muy buena labor de análisis del riesgo tributario y de los contribuyentes que no están cumpliendo sus obligaciones. Entonces, en general, una buena, la respuesta sería, en general, una buena administración de, de, de riesgos, obviamente con la información que te permita realizarlo, pero ya para realizar un proceso de, de cambio efectivo, eh, es lo que habíamos presentado para hacerlo, ya realidad, lo que, el riesgo que ya lo has detectado, ¿no es cierto? Eso supone, bueno, ahí sí yo hago una pregunta, para que más que un resumen, es la propuesta, ¿no? Justo, eh, con, con Miguel, iniciamos la gran reforma en materia tributaria, acompañando a un, a la economista Elsa de Mena, justamente desde el año 1998, 99, cuando inició el proceso de reforma en la administración tributaria, y ahí, eh, a propósito, eh, justo comentaba, eh, comentabas ese cambio de, de, de metodología ágil a una hora, a una de cascados, a cómo, cómo implementar esos cambios, porque claro, hoy los nuevos métodos también tienen que adecuarse, ¿no? ¿Qué dejar de antes y qué harías hoy? Esa, esa es mi pregunta. El, la parte jerárquica tienes que tener, inclusive, por temas de responsabilidad, ¿no es cierto? Pero la implementación de estos temas que se necesitan cambiar, eh, por ejemplo, te digo, ahorita mismo, eh, le estamos poniendo bastante énfasis en devoluciones, por ejemplo. Entonces, ahí, sin cambiar la estructura jerárquica de las responsabilidades y del que tiene que responder, estamos trabajando ya, eh, en este tipo de proceso, ¿no? Ahí nos reunimos, eh, de todas las áreas, ¿cómo lo hacíamos? Bueno, pero para los que no estaban, eh, nos reunimos de todas las áreas, eh, dos de devolución, exactamente, dos de devoluciones, uno de procesos, uno de calidad, un tecnológico, estamos trabajando juntos para potenciar este proceso que, de lo que hemos llegado, le encontramos, que hay bastante acumulación de trámites y, y que debe ser, eh, atacado, si se quiere el nombre, eh, de inmediato, ¿no es cierto? Muy bien, auguramos, eh, específicamente en tu vuelta al servicio de rentas internas, que se mejore estos procesos, realmente, por mejorar la administración y la atención al ciudadano, que es el objetivo, eh, eh, digamos, siempre, eh, al final. Muchísimas gracias, agradecemos mucho tu presencia, conocemos de, de tu tiempo, por estringido, por haber, eh, dado este espacio a nuestros estudiantes, eh, en del IAEN, a los docentes que nos acompañan, para poder promover estos temas que críticos, que se dan, pero que también hay que abordarlos desde la academia. Muchísimas gracias a Miguel Jativa, le agradecemos mucho tu presencia y esperamos que nos acompañes para cualquier comentario al final. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estoy a las órdenes y muchas gracias por la invitación, un honor. Vamos con nuestra segunda ponente, ella es la profesora Grace Tamayo, doctora Grace Tamayo, eh, que es nuestra docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Quiero hacer su presentación para que inicie su intervención, justamente me voy a permitir leer igual un resumen de su hoja de vida. de su experiencia. Eh, Grace ha cursado una licenciatura y un doctorado en contabilidad y auditoría, posee un título de especialización, un diploma superior universitario, una maestra en auditoría y un PHD en administración en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Su experiencia laboral se enmarca en el sector público, en las áreas financiera e impositiva, siendo parte de la administración tributaria por un lapso de seis años. Su trayectoria docente inició en el año 2008 y actualmente es profesora titular del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, la Universidad de Postgrado del Estado, eh, participando como docente invitada en prestigiosas universidades a nivel nacional e internacional, así como representando al IAEN en múltiples congresos, seminarios y eventos. Ha publicado, eh, eh, varios artículos científicos de impacto nacional e internacional y ha participado en proyectos de investigación y vinculación con la sociedad, así como es autora también de libros relacionados al área del conocimiento de las ciencias sociales, administrativas y derecho obteniendo el primer premio internacional en investigación agroeconómica en el año dos mil dieciséis. Con ustedes, la profesora Grace Tamayo, bienvenida, Grace, eh, tienes la palabra, por favor. Bueno, muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria del Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Universidad Técnica de Manaví. Es para mí un gusto el ver entre nuestros participantes a varios docentes y estudiantes, tanto del IAEN como de la UTM, y el día de hoy en estas jornadas de tributación, administración y mediación tributaria. Eh, yo les voy a hablar sobre un tema. Espérame, dame un segundito. Eh, que es el nuevo entorno de la economía digital como un reto para las administraciones tributarias. Bueno, para empezar a hablar de este tema, yo creo que primero que nada, eh, es muy grato el haber conocido previamente la posición que nos planteó en mi estimado amigo Miguel Jativa sobre, eh, cuál es la postura actual de la administración tributaria. Y bueno, vamos a hablar un poquito a nivel internacional, cómo se ve o cómo lo asumen desde la postura o desde la perspectiva de expertos tributarios, cuál es ese nuevo entorno de, de la administración tributaria, y cuáles son los retos, los desafíos que tienen todas las administraciones para enfrentar los cambios que se han dado en los últimos años. Para empezar, entonces, eh, como un resumen de esta ponencia, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el comercio digital, la tecnología, y el gran paso que esto dio en cuanto a lo que es la transfer formación de los sistemas económicos. Esto se evidenció en la situación de las administraciones tributarias, por ejemplo, cuando se vieron o enfrentaron, eh, la crisis de salud financiera y organizacional provocada por, por la reciente pandemia. Sin duda alguna, las reglas han cambiado. Y dentro de esta investigación, se analizó algún, eh, de forma directa, cuál es este enfoque, cómo se ven estos retos de las administraciones desde la óptica de diferentes personas conocedoras de, de temas tributarios y financieros. Eh, dentro de esta investigación, nos valimos de una entrevista para recaudar la información necesaria para poder tomar estas conclusiones y presentar ante ustedes los resultados el día de hoy. Estos resultados, eh, podríamos decir que, que lo primero que señalan es que las administraciones tributarias deberán enfocar sus esfuerzos hacia una nueva visión. Esta visión, sin duda alguna, presenta retos, pero también presenta innovaciones que pueden traer costos, pero también van a mostrar cuáles son los beneficios para los estados. Entonces, eh, como primera parte, les comentaba que la metodología utilizada fue de corte cualitativo. En este caso, se pretendió conocer a fondo el problema planteado, se hizo un análisis de las bases teóricas estructuradamente y se aplicó esta entrevista para poder recabar toda esa información y algunos datos importantes para presentarlo en el resumen de esta investigación. Dentro de lo que, de lo que es la introducción al tema, se inició con un recorrido teórico señalando, en primer lugar, que la economía digital trae consigo numerosas promesas y oportunidades ilimitadas para la creación de la riqueza y del desarrollo social, pero a la vez también implica un peligro potencial para aquellos individuos, para aquellas empresas o sociedades que se quedan atrás y que no logran surcar este daño de cambios dentro de sus sistemas. Entonces, eh, vamos a ver que dentro de las formas más conocidas de comercio electrónico o digital, tenemos, por ejemplo, las desarrolladas entre empresas, las desarrolladas entre empresas y el consumidor, entre las empresas y la administración, entre la empresa y los empleados y también entre los consumidores. Al direccionarlos a los sistemas nacionales, vemos que existen muchos datos importantes. Por ejemplo, que los gobiernos han ido adaptando sus legislaciones y prácticas frente a la irrupción acelerada de lo que es esta nueva economía digital en sus sistemas. Esta circunstancia plantea sin duda alguna diversos retos para las administraciones. Estamos hablando tanto de países países desarrollados como también de países en desarrollo, lo que abarca sin duda que esta, que las administraciones tributarias y el fisco en general tendrán que tener cambios y vemos, como lo había indicado antes, eh, por parte del SRI, el magíster Jativa, que esos pasos se están dando, esos pasos son importantes y esos pasos, eh, también son necesarios. Entonces, podríamos decir que ese cambio jurídico, ese cambio consistente es necesario y también viene de la mano con el crecimiento del consumo vía plataformas digitales. Nos hemos dado cuenta cómo nosotros, como consumidores en sí, hemos cambiado. Hemos modificado nuestro comportamiento. Antes, normalmente, la forma en la cual nosotros comprábamos algo casi siempre era acudiendo a los comercios y realizando la transacción. Ahora vemos de que esto ha cambiado y que en algunos países esto aún presenta problemas para las administraciones tributarias porque no muchas de estas transacciones han sido grabadas adecuadamente y esto requiere procedimientos adicionales de control. Entonces, podemos decir que esto no solamente tiene un importante costo en lo que son términos monetarios o términos de recaudación para alimentar los presupuestos de los estados, sino que además está creando una fuerte competencia desleal con los sectores tradicionales, con esos sectores en los cuales aún requieren la presencia del cliente dentro de una tienda o de un local comercial y de manera especial se ven afectadas en algunos casos las pequeñas empresas. Varias empresas que operan a nivel global por este tipo de servicios que ofrecen tienen una presencia significativa en muchos países y esto ocurre con temas de la intermediación de servicios como por ejemplo servicios hoteleros, servicios de viajes, entre otro tema. Otros temas particulares. Si bien las distintas iniciativas de transparencia y cooperación tributaria internacional muestran avances, no han resultado suficientes para detener el desvío de las utilidades. En este caso viene la erosión de las bases imponibles y la competencia tributaria internacional. Estos problemas se ven agravados por la rápida expansión de la economía digital y la generación de esas prácticas elusivas. Entonces, la OCDE en el año 2021 plantea algunos pilares fundamentales para afrontar estos retos. Estas sugerencias para las administraciones yo creo que han sido bastante bien aceptadas por las mismas y que han llevado a plantearse diferentes estrategias. El pilar uno propone adaptar el sistema tributario internacional a la era de la transformación digital mediante cambios en las reglas tributarias que propongan un derecho de imposición en la jurisdicción que operan las empresas multinacionales con contenido digital de manera significativa. E incluso en donde se encuentre el mercado que se puede llamar como intangible. Aún cuando estas no cuentan con una presencia física, sabemos que debe responder a ciertas condiciones o que deben ser grabadas correctamente. El segundo pilar propone el pilar propone el pago de un impuesto mínimo global sobre los beneficios percibidos por las grandes compañías multinacionales sin considerar el domicilio o jurisdicción en la que se llevan a cabo sus actividades, tomando en cuenta la aplicación de una tributación o tributo mínimo. Con esto lo que se busca es evitar la doble imposición o una tributación en ausencia de beneficio económico, así también como asegurar la transparencia y la equidad en el y la equidad en cuanto a lo que es el cumplimiento tributario. Cuando hablamos de otras propuestas, estamos hablando de la modificación de los convenios que impiden justamente la aplicación de los beneficios contenidos en estos convenios o que evitan de forma general lo que es la doble imposición. Dentro de esto aparecen los VIPS. Este término se refiere a las estrategias de planificación fiscal que son utilizadas para justamente mejorar o hacer viables los tratos y las discrepancias e inconsistencias existentes entre los sistemas fiscales nacionales y cambiar también artificiosamente los beneficios a lugares de escasa o nula tributación, donde las empresas apenas realizan una actividad económica. Esta acción uno de este proyecto VIPS nos habla sobre los desafíos de la economía digital para la tributación en las empresas multinacionales y creo que ha sido una gran ayuda, un gran aporte para el comercio exterior en general. Esta primera acción tiene como meta identificar las principales dificultades y los problemas de la economía digital en la aplicación de tributos, es decir, es una nota aclaratoria que nos ayuda muchísimo para poder operar a nivel internacional. Dentro de los resultados entonces de esta investigación que se aplicó al nivel de expertos tributarios con algunas preguntas afines a la materia que estamos tratando, tenemos en primer lugar la identificación de esos principales desafíos para la administración tributaria. Este es un proyecto de investigación bastante interesante que lo tenemos en el IAEN desde el año 2020 y que espero continúe por mucho tiempo porque sabemos de que este tipo de estudios no son estudios temporales, esto va a continuar, son estudios prospectivos que ayudan o sirven como un insumo tanto académico como también administrativo cuando se lo toma desde el punto de vista del Estado. Entonces, cuando identificamos estos principales desafíos, tenemos algunos comentarios esenciales que fueron agrupados de acuerdo al número de coincidencias entre los expertos encuestados. Entonces, podemos hablar dentro de estos desafíos identificados que los principales retos serían mejorar la atención y los canales de comunicación con los contribuyentes y terceros para mejorar esa recaudación tributaria, el poder establecer el control a efectos de que estas economías tributen como debe ser, no por funcionar de una forma diferente, tienen que dejar de aportar a esos ingresos tributarios necesarios para nuestro presupuesto nacional y en general el presupuesto general de los estados. La siguiente sería la modificación de convenios que impida la aplicación de los beneficios contenidos en los mismos a aquellos ingresos que hayan sido sometidos a tarifas por debajo de la mínima establecida. El utilizar la información de forma útil orientada a cerrar esas brechas fiscales, el generar accesos amigables para los contribuyentes que sean de fácil uso, algo que cumpla con ese principio básico establecido en la Constitución que nos dice, que nos habla de la simplicidad administrativa. El tratar de minimizar la evasión, esto sin duda va de la mano del control y se vuelve más complejo por la rapidez del comercio electrónico y porque rompe sin duda las barreras dentro de los sistemas nacionales. Estas entonces serían los principales retos o desafíos para las administraciones tributarias. Ahora, ¿cuáles serían las prácticas que se han visto implementadas por las administraciones tributarias para poder contrarrestar o para poder ver de frente o hacer frente a estos retos que se han determinado? Según estos expertos, se habla de que ha habido un mejoramiento en las herramientas tecnológicas y en las telecomunicaciones. También está la obligatoriedad de la facturación electrónica. Es algo muy importante porque ayuda al control y facilita sin duda el tema recaudatorio. Las iniciativas tendientes a mejorar el uso de la página web de la administración tributaria, de tal manera que permita que los contribuyentes tengan un ahorro de tiempo y también un acceso rápido y fácil para poder llenar de manera incluso personal sin necesidad de terceros el acceso al cumplimiento de sus obligaciones. Se recalca y de una manera diferente, o sea, le están dando una importancia mayor al tema de la facturación electrónica dentro de todo lo que de los cambios que han dado las administraciones tributarias. También están aquellas iniciativas tendientes a mejorar el uso de esta página web. Se necesita que sea amigable, se necesita que sea útil, se necesita que sea informativa. El uso del mecanismo de retención a través del sistema financiero, en el caso del IVA, que se genera sobre las transacciones electrónicas, es el que tiene mayor impacto también en la función recaudatoria. Son varias cosas que en este caso se han resumido, pero en general son parte de un amplio abanico de prácticas que se han venido dando o implementando a nivel mundial. Como conclusiones, podemos decir que las herramientas tecnológicas que se destacan en la economía digital están sobrepasando la gestión de la administración tributaria que se enfrenta a algunas jurisdicciones a la acumulación de la riqueza por el desarrollo de la tecnología frente a otros países de menor desarrollo y de menor imposición. Es decir, que va a tener un diferente comportamiento de acuerdo al país y de acuerdo a con cuál sea el enfoque de la administración en sí. Hablar de la tributación del comercio electrónico implica traer a colación la discusión sobre la vulneración de la postestad impositiva de los estados, por eso hay que tratar muy bien el tema de los convenios internacionales, y se imponen en este nuevo siglo también varios desafíos internacionales, como es el acoplarse de manera inmediata a los cambios tecnológicos desde las esferas estatales hasta las empresas y negocios sin importar su tamaño para seguir siendo competitivos en un mundo que avanza con rapidez, pero que aboga cada vez más a la intervención humana mínima, afectando esto también a la gestión pública. Los estados se convierten en la parte importante de un engranaje internacional, en donde la ayuda mutua y la cooperación son sinónimos de progreso. Esta investigación apertura sin duda una agenda que se dirige a hacer el seguimiento del comportamiento de las administraciones tributarias a futuro, por eso es importante que continuemos investigando, es importante que quienes estamos en la academia, en la parte de los programas, sobre todo de administración tributaria, tratemos de gestionar estos diálogos académicos para poder de alguna manera conversar y aportar dentro del área de conocimiento de la administración tributaria. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la profesora Grace Tamayo por su exposición muy clara, muy concisa y sobre todo que nos plantea estas conclusiones y los desafíos próximos a la administración tributaria. Quiero rescatar justamente de su exposición el establecimiento de los conceptos de la irrupción y de la transformación digital a propósito de la economía digital que se inserta en el mundo global, nos ha dicho la profesora Grace. Para ello hay que dar frente a esta forma de evasión o de que se pueda haber una erosión a la base imponible. Existen varias propuestas nacionales e internacionales. Ella plantea las dos propuestas justamente que vienen de la OCDE en base a los pilares fundamentales que se han establecido para la Agenda 2020 en Europa, que es la transformación digital, por un lado el pilar uno y el pilar dos, un impuesto mínimo global. También como estrategias justamente de planificación fiscal, nos plantea las VIPS que buscan justamente contrarrestar estas formas de evasión para establecer una base imponible también y una tributación para aquellas empresas que están irrumpiendo en esta transformación digital. Entre los desafíos, nos establecía esta ponencia, hay varios para la administración tributaria y hay que en primer lugar identificar estos principales temas para mejorar canales de comunicación, atención a los ciudadanos, a los contribuyentes, el control, que es un tema fundamental, que debe utilizar justamente la información que se proporciona y que mantiene la administración tributaria para establecer y llegar con la economía digital, con esta irrupción también a mejorar la atención y la gestión misma de la administración tributaria. Para ellos se establece estas nueve buenas prácticas, yo les llamaría también, como ha dicho la profesora Grace, prácticas buenas desde la administración tributaria, como la obligatoriedad de la facturación electrónica, las iniciativas para usar las páginas web y implementar que sea un sistema más sencillo y simple para la administración tributaria. A propósito, entonces, llevando a la misma metodología que hicimos con Miguel, voy a hacerte, Grace, las dos preguntas que nos plantean nuestros oyentes. La primera es, respecto a las plataformas virtuales de apuestas y delivery, de entregas a domicilio, como es el caso de Globo, ¿estas entran en este concepto de economía digital? Es la primera pregunta. Muchas gracias, Tati, por la pregunta. Bueno, efectivamente, todas las plataformas que dan este tipo de servicios entrarían también en este movimiento de lo que es la economía digital. Cuando hablamos de estos cambios que se han producido en los últimos tiempos, el uso de esta, mejor dicho, sería la presencia de estas plataformas digitales y su crecimiento, nos hemos dado cuenta que ha prevalecido dentro de lo que son los sistemas económicos y financieros actuales. Entonces, ¿por qué se consideró esto como una circunstancia o un reto también para lo que son las administraciones? Es porque en algunos países aún esto no está debidamente grabado, no consta en una base legal sólida, o al menos no está en la medida deseable por parte de lo que sería ya la administración tributaria. Esto no tiene un costo, no solamente tiene un importante costo en lo que son los términos de recaudación, sino que además está creando una fuerte competencia desleal con los sectores tradicionales, que es lo que hablábamos durante la ponencia, y afecta a algunos emprendimientos, afecta a algunas empresas que funcionan de forma tradicional. Muchísimas gracias, muy claro, entonces son parte de lo que es el tema de economía digital y por lo tanto entran en todo este análisis. La segunda pregunta es, ¿la administración tributaria del Ecuador ya toma en cuenta este tipo de plataformas digitales? Bueno, en este caso yo creo que ya se está efectuando algún trabajo, sobre todo en temas de control, con algunas plataformas digitales, pero creo que todavía, por eso se lo ha presentado como un reto, porque todavía dentro de estos temas que son relativamente nuevos, existe mucho que trabajar a futuro. Entonces, en este momento, por ejemplo, vemos que los últimos acontecimientos mundiales aceleraron el trabajo de las administraciones. Yo creo que lo mismo se ha hecho aquí en la administración tributaria de Ecuador, es hacer frente a estos cambios y analizar cuáles pueden ser los aportes futuros para esta transformación digital. Yo creo que la generación de nuevas estrategias, así como se generaron nuevos modelos de negocio, son necesarios a nivel mundial para las administraciones. Y esto también genera un cambio en lo que es la política tributaria dentro de las organizaciones en general y también de cómo lo va a enfrentar a futuro la administración tributaria. Quizá también una buena práctica sería tomar el ejemplo de otras administraciones y ver qué es lo aplicable dentro de lo que sería Ecuador. Gracias, Tati. Bien, yo quisiera también hacer a propósito de este planteamiento que se hace justamente de una presencia económica significativa, lo que ha vertido este estudio, este análisis de este proyecto de investigación sobre los temas de muchas empresas que no tienen esta residencia y lo que provoca entonces esta erosión de la base imponible y por lo tanto una fase, digamos, en ilusión. Bueno, tomando en cuenta, pero también tú abordaste el final de que hay un tema de la soberanía de los estados, ¿no? Si tomamos en cuenta en el mundo, el TAS Global, que ya se trató de implantar un impuesto que muchas veces ya tomó Europa a nivel unilateral frente a esta situación, ¿no? Para que no se erosione la base imponible de cada país, estableciendo un impuesto global, digamos, a este tipo de empresas que no tienen o no tenían su residencia, ¿no? También provocó inmediatamente una reacción de los países en donde son residentes y provocó una negociación entre ellas que eliminó estos impuestos únicos, ¿no? ¿Cómo mirar a futuro esta afectación que los países se sienten afectados en su soberanía, pero que también se ven en la necesidad de establecer tributos frente a generación de renta que se generan en estos países? ¿Es viable este tipo, tú crees, a futuro se pueda seguir implementando este tipo de impuestos únicos en renta o nos seguiremos manejando, al menos en América Latina, justamente por falta de control en impuestos indirectos como el IVA, que fue lo que hizo el Ecuador a partir del 2021, ¿no? El IVA en la economía digital. Miramos, o sea, la pregunta es, miramos a futuro que tiene una buena perspectiva la aplicación de estos tributos en impuesto a la renta, ¿lo ves asequible o no? Bueno, yo creo que al momento lo que tenemos es una tendencia en América Latina, pero el objetivo fundamental pues sería el detectar las estrategias fiscales para deslocalizar estos beneficios y sobre todo para aplicar un marco regulatorio concreto que luego de un análisis de lo que ha sido este primer periodo, permita tomar las mejores decisiones a nivel de cada una de las administraciones en particular. Muchísimas gracias por atender esas inquietudes, este tema de la economía digital, la transformación digital, las administraciones ya online, ¿no? El government, son temas que deben ser mirados desde la nueva perspectiva del mundo, de la influencia y en materia tributaria, con mayor razón, porque la economía digital ya no es un mirar a futuro, es un presente y como bien ha indicado la profesora Grace, ha venido a quedarse. Muy bien, esto en cuanto a esta exposición, le agradecemos mucho a la profesora Grace, esta exposición muy clara. Vamos con el tercer ponente de esta noche, es el profesor igual Marco Peñalosa, que nos acompaña. Quisiera ver si Marco puede compartir, si se le permite compartir la pantalla, sino para darle las autorizaciones. Bienvenido, nuestro profesor Marco Peñalosa. Voy a leer. Sí, Marco, ¿has podido compartir? Buenas tardes, doctora Tatiana. En realidad estoy con algún problema para compartir, le pido de la manera más cordial, si es que me podrían ayudar compartiendo, envíe la presentación, o en su defecto, si es que envío algún correo específico, lo puedo hacer en este momento. Hospital, no sé si le damos la autorización para que sea más fácil, para que, por favor, porque me dicen que no tiene la autorización. Disculpen. Un momentito, déjame ver, por favor. Estoy en eso. Sí, Rocío, veo que alguien ha alzado la mano. Le tengo que también hacer un paréntesis. Hemos recibido algunas preguntas. Las vamos, estamos, por razones del tiempo, nada más, las estamos condensando. Rocío, si nos escribes por interno, te agradeceríamos para poder hacer la consulta, si es para la profesora Grace. Hemos hecho también, hemos recibido, agradecemos muchísimo las consultas que se han hecho también para el profesor Miguel Jativa. Les estamos dirigiendo, les daremos también una pronta contestación. Nada más que por temas de tiempo, estábamos manejando un espacio de dos o tres preguntas que estamos haciendo por expositor. Pero si nos lo dejas por interno, Rocío, te agradeceríamos mucho, por favor, esa pregunta. Para ver si le podemos al final incluso pedir el apoyo de los docentes que están exponiendo. No sé, Rocío, ¿estás de acuerdo? Si nos dejas o nos pones en el chat esta pregunta. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Yo les dejo la pregunta, entonces, por interno. Muy buena tarde. Muchas gracias. Marco, ¿cómo está? ¿Podría intentar ahora compartir su presentación? De acuerdo. En realidad, no me sale el ícono para compartir. Estoy conectado desde una computadora Mac y siempre suelo tener problemas de estos. Yo le voy a ayudar, ya le comparto su presentación. Yo le agradezco mucho. Gracias. 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 Muy bien. Gracias. 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 Marco. 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 Gracias. Muy amable. Gracias. 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 La lámina, por favor. Bien. El contenido, entonces, de esta ponencia en atención al tiempo y respetuoso del mismo, sugiere cuatro temas muy, muy importantes y específicos, ¿no? Vamos a hablar un poquito del escenario o los antecedentes que se han venido en torno a la administración aduanera, cómo ha venido evolucionando en el tiempo, cuáles son, digamos, unas características importantes que tiene la administración aduanera. También vamos a hablar de cuál es hoy un escenario que tiene como desafío la administración aduanera ante un mundo dinámico, ante un mundo retador, ante un mundo comercial. Vamos también a apalancar el segundo tema del escenario en un mundo dinámico con un poquito el tema del control y la tributación, es decir, vamos a dar un caso de control y, obviamente, esto también implica un gran desafío para las administraciones aduaneras y específicamente para la administración aduanera ecuatoriana. Y también vamos a hablar de un futuro tecnológico, es decir, hacia dónde están propendiendo las administraciones aduaneras y precisamente están subidas en un marco o en un tren tecnológico para tratar de, por un lado, ¿no es cierto?, ejercer o facilitar el comercio y, por otro lado, también ejercer un control en esa facilitación. Parece que facilitar y controlar pueden tener fuerzas adversas o se separan, sin embargo, la administración aduanera también tiene que encontrar un equilibrio para poder, de alguna manera, ejercer, digamos, sus funciones. Bien, entonces continuamos con los antecedentes. Sí, aquí, esta lámina la voy a pasar muy rápido, pero es importante ir señalando algunos roles que ha ido tomando las administraciones aduaneras. En un principio, cuando efectivamente se crearon los controles de ingreso de mercancías allá por tiempos antiguos, esto era relacionado o tenía un contexto mera y netamente recaudatorio, es decir, la intención básicamente era que se deje una prevenda, que se pague un valor por permitir el ingreso de mercancías y para que se pueda comercializar entre los pueblos. Posteriormente, la dinámica cambió un poco y más allá ya de generar un recaudo, también era interesante o era importante para, en este caso, los pueblos, los países que estaban comercializando entre ellos, recolectar ciertas estadísticas, recolectar cierta información para poder, de alguna manera, identificar qué país, qué pueblo era bueno en producir o en comercializar cierto producto y empezar a crear relaciones, en este caso de comercio, que de alguna manera generen ventajas para ambos pueblos. Ya más acá, en el año 1947, con la creación, obviamente, de la Organización Mundial de Aduanas, el rol que funge para las administraciones aduaneras deja de ser un rol recaudador, deja de ser un rol de un control que no permita un comercio dinámico y se vuelca a un rol más facilitador del comercio. Y en esta facilitación, pues, obviamente, tratando de que los países puedan integrarse, tratando de que los países puedan comercializar sus productos, precisamente después de haber pasado un suceso importante que fue la Segunda Guerra Mundial, que de alguna manera truncó el comercio entre los países en una buena cantidad de años. Entonces, el objetivo fue tratar de facilitar estas operaciones. Y de ahí en más, este rol de facilitar el comercio no ha cambiado, pero se han ido agregando otros roles que la administración aduanera tiene que ir incorporando en su quehacer, como es un rol protector de la comunidad, un rol de soporte también a los sectores productivos. Esto asociado directamente para los productos, en este caso, que se venden o que se exportan al exterior. Tratar, obviamente, de generar facilidades para que los vendedores, nuestros exportadores, puedan encontrar, digamos, una eficiencia en este tipo de operaciones y puedan colocar esos productos en el exterior. Esto suplido, pues, o de alguna manera conectado con el hecho de que esto genera ventajas para una economía, ¿sí?, el poder estar vendiendo en otras localidades. Y también otro de los roles que se ha ido sumando a partir, obviamente, también del marco SAFE, de las aduanas del siglo XXI, es precisamente un respaldo a la seguridad nacional. Y también es importante el rol que se desarrolla en las administraciones aduaneras para identificar y ser un colaborador directo de la seguridad nacional. Entiéndase esto, identificar a lo mejor el comercio o el contrabando, ¿no?, de armamento, el contrabando también de estupefacientes, el contrabando también de, a lo mejor, algún tipo de productos nocivos que puedan afectar nuestra seguridad nacional. Y también aquí puedo sumar que puedan afectar también la salud pública. Entonces, ahí, el rol también de las administraciones aduaneras es tratar de poner controles para permitir el ingreso de productos que no sean nocivos o alimentos que no vayan a degenerar la salud pública de, en este caso, los ecuatorianos. Entonces, fíjense ustedes que el rol de las administraciones aduaneras es multidiverso. Y en esa multidiversidad hay que ir encontrando equilibrios porque no es sencillo facilitar el comercio y generar controles efectivos a partir, obviamente, de las variables que hemos puesto a consideración. Por favor, la siguiente lámina. Bien, en este sentido, pues, y con este rol que las administraciones aduaneras han ido adquiriendo en tiempo, se presenta un escenario y un mundo dinámico. Y en esto existe, pues, obviamente, un incremento del comercio internacional que ha sido, en este caso, se ha venido a duplicar en la última década de acuerdo a datos estadísticos y que esto genera, pues, un gran desafío en el control y en la facilitación del comercio. También existen, pues, obviamente, siempre estas dinámicas integracionistas y existen nuevos enfoques al concepto de frontera. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos iniciativas como el MERCOSUR, tenemos también iniciativas como la CAN, que son integraciones que han tenido, en este caso, los países para intentar homologar su comercio, para intentar homologar cómo transaccionan, para intentar, obviamente, tener facilidades en esta transacción y que esto genere también ventajas competitivas y de negociación para poder comercializar con el mundo. Lamentablemente, a veces, este tipo de dinámicas integracionistas que son favorables y que nos permiten tener mejores condiciones de negociación, muchas veces pasan a un contexto o se van movilizando en función un poco de un contexto político. Y ahí, a veces, encontramos, pues, que tienden a irse retrasando o tienden a irse, pues, quedando en el tiempo. Y eso, pues, es algo que, lamentablemente, a nivel de los países de la región nos ha venido pasando. También este mundo dinámico nos presenta amenazas globales a la seguridad y esto implica, pues, definitivamente que es imperante generar mejoras en la cadena logística. Estas amenazas, les había comentado, que, precisamente, están relacionadas con que el mundo se ha visto abarotado, precisamente, de un comercio bastante, bastante voluminoso, pero también el mundo, de alguna manera, también hoy se ve abarotado de un sinnúmero de actividades que son ilícitas. Y estas actividades ilícitas generan cierto tipo de comercios, también de productos que no son lícitos su comercialización y que podrían afectar la seguridad nacional, la salud pública, como bien mencionaba. Aquí es importante los tipos de controles que se manejen para tratar de detectar y evitar esto. Hoy, por ejemplo, el país vive en una de las más grandes problemáticas de seguridad, digamos, en materia de seguridad, y sin duda, y sin duda, esto también pasa por la falta de control o por quizá la falta de capacidad de poder controlar las fronteras, en este caso terrestres, pero también los puertos y los aeropuertos que, sin duda, son vías o instrumentos que se utilizan para poder ingresar todo tipo, en este caso, de armamento, así como dinero, dinero que viene a financiar actividades ilícitas. Tenemos también nuevas exigencias del comercio ante el volumen, precisamente, del comercio, incrementa el volumen y, por supuesto, esto genera una dinámica de no alcanzar a poder hacer revisiones como lo hacíamos antes. Y aquí, por ejemplo, tomo algunas palabras de mi antecesor, el magister Jativa, que decía, tenemos que intentar, no podemos hacer lo mismo porque esto ha crecido tanto, el comercio, que tenemos que buscar nuevas prácticas que nos permitan, de alguna manera, garantizar un control, pero sin irrumpir en la facilitación del comercio. También tenemos nuevos modelos de negocios que también pueden decantar en problemáticas como precios de transferencia y transacciones con paraísos fiscales. Sabemos que existe un gran dinamismo también de comercio entre empresas relacionadas. Muchas de estas empresas relacionadas están alocadas en paraísos fiscales. Y también aquí, esto, algo también ha topado Greysita, esto puede llegar en algún punto erosionar las bases imponibles de Ecuador y, por ende, pues es un problema que no hay que dejarlo de mirar, ¿no? Aquí hay un análisis en materia de precios de transferencia y las operaciones con paraísos fiscales en el comercio que hay que estar muy vigilantes. También, por supuesto, una sociedad demandante que ahora, pues, obviamente, demanda precios, calidad en los productos y protección del medio ambiente. Esto implicado que también la administración aduanera, a partir de sus controles, establezca, pues, precisamente esta protección en la calidad de los productos, esta protección en el medio ambiente y también un sinnúmero de registros de sanidad para productos que vayan a ser consumidos. Y tenemos, como digo, en este mundo dinámico también la evasión y la ilusión de los tributos aduaneros que vienen originados del contrabando y la defraudación que amenazan el comercio justo, ¿sí? No es correcto que exista un importador que de pronto ejerza esta actividad y pague correctamente sus aranceles, sus tributos y de pronto exista una competencia desleal que a propósito, valiéndose de algunas artimañas, ingrese productos similares y su contribución o sus tributos sean menores, ¿no? Y he puesto esta última parte para, justamente, poder explicar la siguiente lámina. El Ecuador, por supuesto, no está exento de estas realidades, de ninguno de estos desafíos que hoy el mundo nos plantea. Y como digo y como decían mis colegas, hoy la digitalización nos ha puesto en una facilidad de poder comercializar con el mundo y esa comercialización con el mundo decanta en que la administración aduanera tiene que evolucionar para poder facilitar y controlar el comercio. Por favor, podemos continuar. La defraudación como tal, la evasión, el contrabando, muchas veces es conocido por el colectivo, por el hecho de que a lo mejor ingresemos por frontera terrestre, sea por el norte con Colombia, sea por el sur con el Perú, que ingresemos algunos productos que no sean declarados o que se ingresen algunos productos que no hayan sido... Si volvemos a la lámina anterior, por favor, muy amable... O productos que no han sido declarados oportunamente, ¿no? Finalmente, este contrabando puede llegar a ser muy perjudicial, ¿no? Porque nosotros tenemos producción nacional que también, obviamente, incurre en un proceso productivo, genera empleo, genera un dinamismo en la economía y muchas veces el contrabando por estas vías o por estas fronteras pueden llegar en mejores condiciones en cuanto al precio e incluso, en algunos casos, en la calidad y esto hace, pues, que existe un desplazamiento de la industria nacional en ciertos productos que son muy sensibles y que son muy generadores o que generan mucho valor agregado y tienen un multiplicador en la economía y en el empleo. Entonces, es importante el control del contrabando de fronteras. Es importante poder establecer parámetros que nos permitan ser efectivos en este control. Y este es el más conocido. Sin embargo, existe otro tipo de contrabando que es conocido como el contrabando técnico y que este contrabando, sin duda, sin duda, es mucho más grande y mucho más extenso y el prejuicio es mucho más elevado que lo que nosotros podemos calcular en relación a este contrabando por frontera. Para poner un caso real sobre la mesa, que sucede, que sucede y que estoy compartiendo, por supuesto, con ciertas restricciones, compartiéndolo de la experiencia de haber en su momento detectado este tipo de trama cuando estuve o tuve la oportunidad de colaborar en la aduana. Fíjense que había una empresa que estaba importando gatas hidráulicas. Entonces, básicamente, lo que se identificó dentro de la declaración de esta empresa fue que estaba importando aproximadamente 800 libras de este producto y que la valoración, en este caso, de estas gatas, de cierto número de gatas hidráulicas que estaba trayendo, era aproximadamente de 100 mil dólares. El arancel para este tipo de producto era del 5%, que tenía que ser pagado. Es decir, si el valor en aduana es de 100 mil, el 5% es 5 mil dólares y pagando, pues, obviamente, este valor de arancel más el IVA asociado a este producto, prácticamente estaba liberando ya su mercancía. Este importador había realizado importaciones en varios periodos, es decir, hace varios años atrás, y tenía una calificación buena. Cuando... tener una calificación buena en cuanto al tema de control significa que cuando recién empiezas a importar, normalmente la administración aduanera, al ser nuevo, digamos, el importador, hace revisiones físicas o documentales del producto que se está importando. Entonces, es lo que se conoce el aforo físico. Pero cuando te hacen algunos aforos físicos y, digamos, el producto que declaraste, que importaste, efectivamente se puede comprobar el momento que se abre la carga, entonces tienes una buena nota y vas acumulando estas buenas notas hasta que llega un punto en el que ya no te hacen un aforo físico porque hay una matriz de riesgo y empiezas a tener un aforo automático. Es decir, tu mercancía llega, declaras, pagas y automáticamente la puedes retirar. Esto, obviamente, es parte de la facilitación del comercio. Entonces, en este caso puntual, el importador tenía aforo automático, mas, sin embargo, llamó la atención, en este caso, de las personas que estuvimos un poco analizando este caso, que las gatas hidráulicas sean traídas por avión. Fíjense ustedes ahí en el grafiquito, esta alarma nos dio, ya que normalmente vía aérea o por aeropuerto se traen productos que son, en este caso, que son sensibles a lo mejor a ser estropeados en embarcaciones. Normalmente por aeropuerto se traen productos tecnológicos, se traen productos que tengan un alto costo, también se traen productos, de pronto, que están alocados. Acá marcas, por hablar de ropa, pero es muy extraño ver que traigan este tipo de productos por avión, ya que, obviamente, el transporte es mucho más costoso. Eso fue una alarma que, obviamente, se generó. Y a partir de eso, el contribuyente que tenía aforo automático estuvo retirando la carga, pero nosotros, en este caso, ya con todo un operativo, con todas las personas que están involucradas, hicimos, obviamente, un llamado a las autoridades y el vehículo o el camión que retiró esta mercancía que había sido declarada como gata hidráulica fue detenido inmediatamente al salir de, en este caso, la zona de carga. Entonces, ahí sí, en ese momento, hicimos una inspección y lo que nos encontramos era que no eran estas gatas hidráulicas, sino se trataban de artículos tecnológicos como drones, celulares, consolas, videojuegos, en el peso, sí, de 800 libras. Es decir, era un volumen importante. La valoración de este producto o de los productos, en este caso, que estaban realmente siendo retirados era de 4 millones de dólares y el arancel que tenía que pagar estos productos era del 40%. Es decir, es decir, aproximadamente tenían que pagarnos 1.600.000 dólares de arancel que luego esto es base imponible del IVA y lo que se estuvo pagando fue 5.000 dólares. Yo hago una comparación sobre el arancel que se pagó del 5%, 5.000 dólares versus un valor efectivamente real que era de la mercancía y que ascendía a un valor, a un arancel del 40%. A esto se le llama el contrabando técnico. Es decir, declarar un tipo de mercancía que puede tener una baja valoración pero además un bajo arancel y en realidad traer una mercancía de alto valor con un arancel mucho más elevado. Esto se había estado repitiendo durante los últimos tres años porque pudimos revisar cuántas veces trajo gatas hidráulicas esta empresa hacia atrás y más o menos el prejuicio que se calculó únicamente en esta empresa por estos tres años fue aproximadamente de 80 millones dejados de pagar por concepto de arancel. Y aquí, obviamente, hay que adicionar el impuesto al valor agregado y otros impuestos en el caso, obviamente, que sea pertinente. Entonces, fíjense que el contrabando técnico como digo, termina siendo uno de los mayores prejuicios que sirve y que se está presentando en la economía, que se está presentando en nuestro país y esto, pues, obviamente, decanta en temas de subvaloración, es decir, que muchas veces no declaramos el valor correcto precisamente para no pagar los aranceles correctamente. En cambio, intercambian partidas arancelarias para declarar un arancel más bajo que el que corresponde, es decir, yo en vez de declarar un arancel del 10, selecciono una partida diferente que pueda ser algo parecida a mi producto pero que pague un arancel del 5%. Este tipo de situación se presenta todos los días en la administración aduanera y este es un gran desafío para, en este caso, el SENAE, ya que la detección de este tipo de casos, primero, resulta compleja porque, en realidad, no es posible abrir todas las cargas o todos los contenedores que llegan y luego, definitivamente, está irrumpiendo en uno de los roles que tiene la administración porque, si bien aquí estamos hablando de productos que se subvaloraron o se intercambiaron pero son productos que quizá, obviamente, son lícitos pero si es que en vez de las gatas hubiera sido armas o hubiera sido algún tipo de otra situación estamos enfrentando, precisamente, temas que pueden afectar a la seguridad nacional y que, como digo, tanto problema han generado en los últimos años producto, precisamente, de lo que es de conocimiento público esta disputa entre personas pues, obviamente, que se dedican a actividades ilícitas. Esto decanta, precisamente, en la siguiente lámina en la que es necesario que la administración aduanera incorpore de manera, en este caso, robusta todo lo que es el uso de las tecnologías para intentar detectar detectar este tipo de situaciones existe, obviamente, el desafío en el control del contrabando técnico para esto, obviamente, existen también escáneres inteligentes existen escáneres inteligentes para hacer pasar por ahí los contenedores sin embargo, terminan siendo insuficientes para la cantidad y el volumen de importación que hay también se podría incorporar control con drones se podría incorporar controles marítimos antes del desembarque se podría incorporar este tipo de escáneres también para lo que es el transporte terrestre en frontera que también existen algunos pero que, lamentablemente, hemos visto que en algunas fronteras está en desuso o tiene algún daño y realmente no hemos renovado esto y, por supuesto, todo esto apalancado en un sistema integrador creo que el sistema ECOAPAS viene haciendo un buen trabajo anida muy buena información permite operar a los a los a los importadores exportadores a través de él y también a través de esta misma plataforma a la administración aduanera pero creo que puede y tiene que ser potenciado en materia de tratar de llegar a un control más efectivo y eficiente la seguridad nacional parte en gran medida en evitar el contrabando técnico la defraudación esto de alguna manera degenera degenera el mercado degenera las actividades lícitas y, por supuesto, decanta en un problema que está de alguna manera afectando a nuestra producción nacional de mi parte eso muchísimas gracias espero estar bien con el tiempo y agradecer el espacio a las personas pues que me han invitado con ustedes esta marco le hemos escuchado una exposición brillante muy clara además enfocándonos el tema de la administración tributaria aduanera muchas felicitaciones marco el en un resumen podría decir de los varios temas que ha destacado hay que mirar el rol cambiante a través del tiempo de la aduana nos hablaba de un de una administración aduanera de recaudación de tributos de recolector de estadísticas a facilitador del comercio a un protector de la comunidad a un soporte del sector productivo y ahora a un respaldo de la seguridad nacional un tema importantísimo que en el marco SAFE se ha expuesto ya desde algunas décadas una década ya y que es un tema un reto yo creo que para la administración en el ecuador definitivamente ¿no? hoy vivimos unas situaciones muy difíciles de manejar en seguridad nacional creo que hoy es la prioridad de política pública de centrarnos en ello y creo que el tema tributario aduanero y aduanero en sí es es uno de los desafíos ¿no? y muy bien traído a colación por el profesor marco los procesos de integración que no pueden estar ajenos en el ecuador él nos ha mencionado dos importantes como el MERCOSUR la comunidad andina de naciones estableciendo para ir a a a delimitar casos prácticos ¿no? de su experiencia en la administración muy importantes el caso práctico expuesto que denota el contrabando técnico como él le llama ¿no? interesantísimo y que provoca ese perjuicio en el país por la subvaloración o el no pago de tributos en materia aduanera pero sobre todo ¿no? que hacen ver que hay un desafío enorme en la administración tributaria a propósito de la tecnología de los nuevos métodos que ya están en línea hemos hablado en estos desafíos que además de tratar el problema con tanta solvencia también nos plantea las soluciones ¿no? el uso de escáneres inteligentes de drones de un control marítimo en embarque y los distintos mecanismos de protección ahora bien definitivamente esto va a ser un desafío para la administración actual y eso es lo que conozco en boca y sobre lo que se decanta el profesor Marco hay varias preguntas y les agradecemos muchísimo a los participantes ¿no? hemos concitado una gran atención de ellos y agradecemos cada una de sus preguntas espero estar sintetizando aquellas para poder que nuestros expositores puedan justamente clarificarnos para el profesor Peñalosa la primera es ¿cómo conjugar la simplicidad con el control de tal forma que se reduzca la evasión por el contrabando técnico? Bueno muchísimas gracias a la persona al estudiante que que hace esta consulta en realidad estos precisamente son los desafíos de la administración aduanera este este desafío definitivamente dado el crecimiento y el volumen de las operaciones de comercio internacional viene a decantar en el uso de tecnologías para poder hacer revisiones efectivas entonces voy a hablar de tres temas muy muy puntuales primero lo relacionado a la matriz de alguna manera de riesgo que selecciona si una revisión se hace de manera automática es decir pasa libremente se hace de manera documental es decir voy a abro el trámite reviso la factura reviso los documentos adicionales si es que así lo exige en este caso el producto como puede ser un registro sanitario o algún tipo de permiso del MIPRO y finalmente hago una revisión física es decir me voy a donde están las bodegas donde está almacenado esta mercancía que ha arribado al país y solicitamos obviamente con presencia del importador abrir la carga para poder revisar si es que efectivamente lo que se trae fue lo que se declaró entonces el uso de esta asignación de tener un canal automático documental o físico para las revisiones es uno de los retos que tiene la administración aduanera es decir esto se tiene que manejar con una buena matriz de riesgos relacionada precisamente al comportamiento del importador pero también con controles aleatorios por supuesto que sí y también siempre analizar y a esto pues obviamente se va orientado las nuevas tecnologías y la big data y la inteligencia de la información que permita analizar los productos que se están en este caso importando y se haga un análisis de que efectivamente es el comportamiento normal de este importador de los 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 orígenes de donde viene por supuesto que tienen que ser analizados porque muchas veces el origen nos puede decantar de que haya un contrabando de su valoración y entonces el gran desafío de la administración aduanera es perfilar de manera correcta a los actores del comercio internacional para hacerles revisiones en este caso sean físicas documentales o automáticas el segundo gran desafío es en las localidades sea esta puerto aeropuerto la dotación de tecnologías que permitan escanear de ser posible el ciento por ciento de la carga y permite identificar a lo mejor algunas algunos productos que puedan llamar la atención de los inspectores y sobre estos puedan realizar precisamente aperturas de carga y lo otro precisamente y esto creo que es muy importante el intercambio de información entre administraciones aduaneras tiene que ser fluido tiene que ser rápido y tiene que precisamente decantar en intentar detectar tanto desde el origen como del destino conductas irregulares que puedan generar el contrabando técnico muchas gracias muchísimas gracias muy claro la atención a esta pregunta la segunda es cómo afrontar los problemas de seguridad nacional desde el control aduanero tomando en cuenta que también la aduana debe corresponder a la facilitación para proteger a la comunidad cuáles serían esos mecanismos para atender los problemas de seguridad nacional muchísimas gracias igual a la persona que hace la consulta definitivamente hoy nos encontramos o somos fruto quizá de una de las más grandes problemáticas de seguridad que la sentimos en todas las ciudades en las ciudades más grandes más pequeñas se agudizan en ciertos lugares y definitivamente el rol de la administración aduanera es importantísimo es importantísimo porque ya sea por frontera terrestre o por los puertos o los aeropuertos por ahí está ingresando o se está filtrando ya sea dinero en este caso que viene de actividades ilícitas o armas municiones y demás que vienen precisamente a generar ciertos ejércitos de los delincuentes que hoy precisamente nos han atemorizado tanto entonces nuevamente voy a quizá a redundar en el tema de que el uso de las tecnologías nos tiene que permitir a nosotros precisamente identificar qué es lo que está ingresando y con especial interés y con un riguroso interés si es que eso que está ingresando pues obviamente vaya a contravenir contra nuestra seguridad nacional ¿sí? y otro de los temas importantes y una arista que quizá es como lo decía la doctora Tatiana es hoy una una es imperante que en este caso el gobierno de turno pueda establecer como prioridad la política pública relacionada en materia de seguridad y pueda dotar de los recursos necesarios en este caso para la administración aduanera para llevarlo ya directamente este tema para que pueda tener mucha más presencia en las fronteras terrestres sobre todo la la el SENAE tiene una unidad en este caso de vigilancia que precisamente está en frontera o está en los pasos fronterizos y hace controles para intentar detectar el contrabando obviamente de productos pero también muchas veces se encuentra con en este caso irregularidades que pueden atentar con la seguridad este tipo de control tiene que ser mucho más riguroso tiene que ser mucho más fuerte tiene que haber mucha más presencia tenemos más de dos mil kilómetros de frontera que tenemos que cubrir y ahí obviamente el presupuesto la asignación de presupuesto como algo prioritario de la política pública de la seguridad tiene que obviamente decantar o recaer también en esta vigilancia fronteriza del contrabando y esto pues sin duda va a colindar con otros esfuerzos a otras instituciones como la policía y también la milicia para intentar controlar esta problemática que nos aqueja y muchas gracias profesor marco muy claro como decía y sobre todo los desafíos que hoy enfrenta la administración pública y creo que el problema de la seguridad nacional involucra varias entidades y yo tengo una inquietud también que se plantea es sobre el tema si bien la administración tributaria aduanera ha sido una administración siempre autónoma administrativamente como miras tú cuál era cuando se hizo la propuesta de fusión entre las administración tributaria de las dos administraciones nacionales la de comercio exterior y la administración tributaria de imposición nacional qué opinión tú mereces sobre este tipo acaso este modelo de gestión de fusión permitiría quizás unificar sus esfuerzos y mejorar quizás el control aduanero desde tu experiencia en la área aduanera y en general en el tema tributario económico cómo mirarías tú esta propuesta cuál es tu opinión muchísimas gracias doctora en realidad esto fue una iniciativa que que se dio se generó con el propósito precisamente de generar eficiencias en el sector público en el anterior gobierno del licenciado Lenín Moreno esta dinámica por supuesto generó mucha expectativa pero no es algo que no sucede o que no pasa en otros países de hecho en la gran cantidad de países la administración tributaria del control en este caso del comercio internacional y el control interno están unidas como en el caso pues obviamente de Colombia como en el caso de Chile que sólo por por traer al ejemplo qué es lo que sucede o cuáles serían las ventajas precisamente poder generar esa trazabilidad de información entre el comercio internacional y dónde se aloca posteriormente ese comercio internacional en el comercio interno probablemente existe una desconexión y lo digo con cierta certeza de que cuando existe un control un contrabando digamos técnico es decir que entre un producto que no fue el real este producto posteriormente va a estar en el mercado interno y ese producto en el mercado interno se está comercializando y probablemente probablemente sobre ese producto tampoco estoy cumpliendo con las obligaciones internas es decir de facturar y pagar un IVA y generar una renta sobre eso entonces puede ser muy ventajoso la integración en este caso de la administración aduanera y la administración de los tributos internos y creo que ese es un gran desafío que también tiene el estado el gobierno como tal para tratar obviamente de integrar qué es lo que sucede y esto es una realidad es que estas dos instituciones lamentablemente no están homologadas en cuanto a su estructura vemos por ahí un servicio de rentas internas que tiene muchas fortalezas y que realmente es una de las instituciones insignia en cuanto a su manejo a su eficiencia y a la operatividad en cuanto a mejora continua y por ahí vemos una administración aduanera que si bien se ha modernizado mucho con la incorporación en el año 2010 2011 con la incorporación precisamente de controles más eficientes con este perfilamiento de los riesgos para tratar obviamente de facilitar el comercio y tratar de controlar en la medida de lo posible todavía existen distorsiones entre estas instituciones muy marcadas incluso incluso desde la parte salarial no existe una homologación en cuanto a sus funcionarios en la administración interna y en la administración aduanera y esos problemas que parecen ser a lo mejor bastante domésticos internos y que se podían tratar a veces no permiten que la integración se pueda ir realizando de manera eficiente entonces no deberíamos asustarnos del tema sin embargo deberíamos tratar de que a la administración aduanera tratar de de elevar esa eficiencia ese dinamismo ese profesionalismo también de sus actores y tratar de llegar en situaciones o en condiciones más o menos similares para poder pensar en una unión con esto terminamos la ronda de preguntas para el profesor Marco agradecemos su participación muy clara y y la atención a estas preguntas muchísimas gracias de parte de tu participación Marco quedamos estamos muy agradecidos quiero también a pedir saludar a los participantes no a nuestros queridos estudiantes que están en Manta en Puerto Viejo que están asistiendo justamente a estas jornadas un saludo muy especial un abrazo desde acá les saludamos a nuestros estudiantes que están en Quito que están en Guayaquil Ambato Cuenca y Loja les mandamos un saludo muy ofusivo y esto nos permite justamente estar conectados a través de estos medios de la economía digital y la disrupción de las tecnologías que también han coadyuvado de manera muy importante en la educación hoy online muchísimas gracias vamos a ir con la ponencia número cuarto la también va a exponer el ingeniero y Magister Pablo Cedeño quiero también que igual como he procedido con los expositores leer un resumen de esta amplia hoja de vida de todos estos expositores Pablo Cedeño Rodríguez es ingeniero comercial por la Universidad Técnica de Manaví en el año 2010 y abogado por la Universidad Técnica Particular de Loja desde abril del 2021 en el año 2016 obtuvo su título de cuarto nivel como Magister en Gestión Empresarial por la Universidad Técnica Particular de Loja y actualmente se encuentra cursando el último módulo del primer corte de la maestría en Administración Tributaria ofertado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales conjuntamente con la Universidad Técnica de Manaví adicionalmente realizó un diplomado en tributación con la Universidad Externado de Colombia en conjunto con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias CIAT y tiene una certificación en normas internacionales de información financiera NICS tiene 15 años de experiencia en el sector público de los cuales 13 años laboró en el servicio de rentas internas donde ocupó cargos como agente tributario analista de auditoría tributaria especialista de gestión tributaria jefe zonal del departamento de reclamos jefe zonal del departamento de cobro ha sido parte del equipo de facilitadores internos del SRI siendo responsable de impartir cursos bajo las modalidades presencial virtual y B-learning asimismo se desempeñó como director provincial subrogante del SRI de Santo Domingo de los Satchelas y director zonal 5 actualmente ocupa el cargo de director de políticas y normas del gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Manaví con ustedes el magister Pablo Cedeño ahorita tienes la palabra por favor con tu ponencia bienvenido bien muchísimas gracias mi estimada Tatiana y también eh agradecer a todo el equipo que eh eh conjuntamente en Instituto de Altos Estudios Nacionales y también la Universidad de Manaví pues han trabajado en la preparación de estas jornadas de tributación eh que hemos eh realizado el día de hoy y el día de mañana eh para ser ser parte del equipo de de facilitadores que vendrán esta primera jornada eh para mí es un honor no solamente representar a a la provincia de Manaví sino también representar a eh 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 que somos parte de este primer corte de la maestría de la administración tributaria eh en la que hemos tenido también la oportunidad de tener como como profesores a eh eh importantes figuras de de la academia y que también eh son parte del equipo delloco de los estudios eh bueno eh en mi caso particular pues ha también eh ha sido muy interesante escuchar a quienes me han eh, 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 eh. las intervenciones, yo creo que han sido temas muy interesantes, que nos permite ir construyendo también una nueva manera de pensar y de entender la tributación en general y los sistemas tributarios en particular. Bueno, yo he preparado una exposición que me parece, y que cuando recibí la invitación, consideré que sería de mucho interés porque no solamente es de mucha actualidad, sino que creo que también nos puede plantear algunas interrogantes o nos puede plantear algunos retos que quizás en este momento no necesariamente tengamos respuestas propiamente, y que más bien me parece que podríamos plantear un debate en donde quizás en algún momento sería muy interesante escuchar cuál es la posición al respecto por parte de la propia administración tributaria. Yo he preparado esta intervención también desde la base de mi experiencia en en temas tributarios, y también quizás como trayendo a colación algunos de los criterios y elementos que hemos incluso abordado durante los distintos módulos que conforman el programa de la administración tributaria. El título de mi ponencia es la configuración de pago indebido en las retenciones pagadas por los gobiernos autónomos descentralizados a partir de la reforma tributaria de julio del año 2021. He considerado como, o he estructurado mi exposición, está estructurada de la siguiente manera, vamos a hacer una revisión de unos conceptos básicos, luego vamos a ubicarnos un poco en el contexto de la reforma tributaria, luego abordaremos la institución de la configuración de pago indebido a favor de los GAT por retenciones no efectuadas, y luego unas pequeñas conclusiones recomendaciones que me parecen interesantes traerlas a colación. Es indicar que este tema tiene mucho de análisis jurídico respecto de cuál es el tratamiento que se le debe dar a esta figura de pago indebido, y me parece que por ahí el debate que se puede plantear al respecto pues justamente va a estar enmarcado desde el punto de vista estrictamente técnico jurídico. Yo creo que ahí eso nos permite enriquecer el debate para alcanzar quizás unas líneas comunes en las que podamos concordar, quienes somos parte o quienes trabajamos en temas académicos, tributarios y también por otro lado quienes son parte de la administración tributaria y que también evidentemente generan mucho pensamiento, mucho conocimiento en materia tributaria. Bien, yo quisiera partir y más adelante voy a ir entrelazando todos estos aspectos de mi exposición, pero yo quisiera partir tomando como referencia nuestra norma constitucional, sobre todo cuando nosotros nos enfocamos en los derechos de protección que están consagrados en la Constitución, no podemos dejar de mirar lo que cita el artículo 82 de nuestra norma constitucional, en donde se establece que todos los ciudadanos evidentemente tenemos dentro de este contexto de los derechos de protección el derecho a la seguridad jurídica, es decir, el derecho a poder conocer o a poder contar con normas jurídicas previas, claras y públicas, y que evidentemente estas normas sean aplicadas por las autoridades competentes. Eso para mí es un punto de partida fundamental para luego poder fundamentar o poder darle sustento al desarrollo de esta exposición. Luego, he querido también traer a colación un apartado que fue incorporado recientemente justamente con la reforma tributaria aprobada en noviembre del año pasado. Recordemos que esta norma, en medio del proceso legislativo de aprobación, bueno, pasó por algunas particularidades y terminó entrando con el Ministerio de la Ley. Si bien es cierto, hace poco también hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto de algunos temas puntuales de esta norma, sobre todo relacionadas con el régimen jurídico del RIMPE para negocios populares y luego también hubo un análisis de la Corte respecto al tema de que no se puede limitar el análisis respecto de los bienes que se hayan generado o los recursos que se hayan generado por obtener incrementos patrimoniales en el exterior. Más allá de eso, entre las reformas que se estableció en la reforma de noviembre del año pasado, fue la incorporación de un artículo, el 11.1 en el Código Tributario, que de manera expresa, pues dice, o cita que las resoluciones circulares y demás normas de carácter administrativo en ningún caso pueden alterar o cambiar el sentido de la ley, ni ampliar o restringir su alcance. Esto yo creo que ha sido también parte de muchos años de debate, de discusión, no solamente al interno de la administración tributaria, sino también en muchos procesos tanto administrativos como contenciosos con los contribuyentes, porque en ocasiones, pues también a través de las regulaciones que pide el director general de Servicios de Rentas Internas, se puede efectuar o se pueden implementar disposiciones que podrían entenderse como contradictorias al órgano jurídico contenido en la ley. Entonces, más allá de eso, a mí me parece importante traer a colación este artículo que fue incorporado, como lo menciono, en la reforma que se dio recientemente. Y ya vamos a ver un poco más adelante por qué lo he querido considerar. Y finalmente, como otro de los conceptos básicos que está directamente relacionado con el planteamiento de ponencia, es justamente lo que el Código Tributario en su artículo 122 consagra en relación con lo que se define como pago indebido, que no es otra cosa, de acuerdo a lo que establece este artículo, que un tributo, y lo he tratado de desmembrar en tres partes el artículo. Uno primero aborda que evidentemente el pago indebido es el pago de un tributo no establecido legalmente o del que haya una exención por mandato legal, que es una posibilidad de que se configure un pago indebido. Por otro lado, también puede ser un pago indebido cuando este tributo se haya efectuado sin que exista o sin que se hubiese dado el nacimiento de la respectiva obligación tributaria. Recordemos que de acuerdo a la norma tributaria, pues el nacimiento de la obligación tributaria está directamente relacionado con la configuración del hecho generador del tributo. Si no existe hecho generador del tributo, no podemos hablar de que ha nacido la obligación tributaria, y finalmente también se entiende como pago indebido aquel que se hubiese satisfecho o exigido ilegalmente o fuera de la medida legal. Eso, como lo menciono, para mí es importante partir de estos tres conceptos básicos tan consagrados tanto en la norma constitucional como en el código tributario para luego poder hacerme entender el análisis de discusión que propongo en esta tarde-noche. Bien, luego, para ponernos en un contexto de la reforma tributaria, solamente por precisar, no estoy refiriéndome a la reforma tributaria de noviembre del 2021, sino que me refiero a la ley reformatoria, a la ley de régimen tributario interno, que se publicó en el suplemento del registro oficial 486 del 2 de julio del 2021, porque esa reforma tributaria estuvo relacionada con un tema que en su momento fue presentado por un asambleísta y que fue también ampliamente discutido en distintas mesas y que estaba relacionado con la evolución o la asignación presupuestaria propiamente del IVA para los gobiernos autónomos descentralizados, en donde como consecuencia de las múltiples dificultades que se venían dando y que generaban un inconveniente para que con cierta oportunidad los gobiernos autónomos descentralizados que estén en la posibilidad de recibir las asignaciones por concepto del IVA, bueno, esta norma tributaria propuso una figura a través de la cual los gobiernos autónomos, los organismos del sector público, entiéndose por organismos del sector público, pues bueno, el gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados, las empresas públicas, las universidades y escuelas politécnicas, actuarán como agentes de retención del IVA 100%. Eso básicamente propone o propuso esa ley que fue aprobada en la asamblea y que posteriormente fue publicada en la red oficial. Y adicionalmente, esta reforma les dio un carácter, si bien es cierto, ya venían desempeñándose como agentes de retención del IVA, estas entidades que referían hace un momento, da una particularidad porque no solamente les da el carácter de agente de retención, sino que también la retención que efectúen será del 100% y esos valores retenidos ya no pasarán a ser trasladados a las arcas del servicio de rentas internas, por ejemplo, de declaración, no por ejemplo, de hecho, vía declaración de impuestos, sino que directamente se quedarán o formarán parte de los respectivos presupuestos de estos gobiernos autónomos descentralizados. Es así que el mismo Ministerio de Finanzas en su momento emitió un instructivo de cuál es el tratamiento desde el punto de vista contable que se le debe tratar a estos rubros. Entonces, frente a esta situación, es importante partir del hecho de que la norma, esta reforma, si uno revisa la exposición de motivos y revisa incluso los documentos que forman parte del proceso de debate de esta norma, al final lo que pretendía es garantizar que, entre otros, los gobiernos autónomos descentralizados puedan disponer con mayor agilidad o con mayor oportunidad del IVA que les correspondía pagar en consecuencia de la adquisición de bienes y servicios, obviando, omitiendo el proceso que probablemente en algún momento fue considerado engorroso, a través del cual se pagaba, se hacían las declaraciones, se cancelaban los valores de IVA respectivamente y luego, vía de asignación presupuestaria, eran acreditadas nuevamente las cuentas de estos gobiernos autónomos. No obstante, sucedió algo peculiar cuando se expide esta norma y es que, bueno, el Servicio de Rectas Internas también expide una resolución, una resolución que hace una reforma a la resolución 61, que es la que contiene las normas relacionadas con las retenciones en la fuente, las retenciones en la fuente del IVA y en la parte pertinente, bueno, si bien es cierto, esa resolución hace una descripción de cuáles son los sujetos pasivos a los cuales no se le efectuarán retenciones en la fuente y enlista a varios sujetos pasivos entre los que tenemos a los contribuyentes especiales, con excepción de los casos previstos en la resolución, las instituciones del Estado, empresas públicas, entre otros, incorpora un artículo en la resolución 61, que es el que genera una controversia, y es el que les estoy citando en este momento. La administración tributaria, dentro de las facultades que tiene el director general de expedir normas de proyecto general, incorpora este artículo en la resolución 61, donde indica que, si bien es cierto, de conformidad con la reforma tributaria, las entidades del sector público, entre los que tenemos el gobierno central y descentralizado, sus órganos desconcentrados, etcétera, van a retener el 100% del IVA, pero claro, la administración tributaria al momento de expedir ese artículo dice, salvo el caso previsto en los numerales 2 al 10 del artículo 3 de la resolución, que como ya les mencioné y voy a regresar rápidamente, pues hace referencia a instituciones del Estado, empresas públicas, compañías de aviación, entre otros. Entonces la administración tributaria, por un lado, a través de esta resolución establece que efectivamente, de conformidad con la ley, estas entidades se convierten en agentes de retención del 100%, pero cuando realizan adquisiciones de bienes o servicios a quienes se encuentren previstos en los numerales del 2 al 10 del artículo 3 de la resolución 61, no les efectuarán retenciones en la fuente. Entonces eso en la práctica evidentemente que significó, significó que estos contribuyentes, estos gobiernos autónomos descentralizados que por ejemplo realizaban adquisiciones a empresas públicas, en un principio pues debiendo quedarse con el 100% del IVA en sus adquisiciones, pagado en sus adquisiciones, se habían obligados a efectuar el pago de este tributo cuando realizasen adquisiciones, realizan adquisiciones a empresas públicas, por ejemplo. Entonces, claro, ahí como yo lo mencionaba al inicio, al momento de plantear esta resolución probablemente se había considerado parte de la administración tributaria el hecho de que hay que mantener dentro del régimen de retención del IVA la posibilidad de que las contribuyentes descritos en el artículo 3 de la resolución 61 probablemente no cayeron en cuenta de que eso iba a declarar justamente, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados que debían quedarse con ese IVA porque ya no tienen la posibilidad de recuperarlo vía asignación presupuestaria, tengan luego que verse la obligación de pagar este impuesto a través de la figura de retención, porque no, perdón, a través de la figura de pago de IVA, toda vez de que no podían hacer retenciones de la forma. Entonces, esto ha generado o generó también en su momento un conflicto, un conflicto que, como lo mencioné yo al inicio, es estrictamente de índole jurídico, técnico jurídico, porque, claro, los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, dicen, ok, nosotros en estos meses, en cumplimiento de lo establecido por la resolución de este artículo 12.1, no le vamos a retener el IVA en las adquisiciones que realicemos por adquisición de combustible, por ejemplo, o pagos por servicio de telefonía a la empresa pública CNT, pero ese IVA que nosotros estamos dejando de retener y que estamos pagando y que, evidentemente, nos significa una erogación, tenemos que recuperarlo, tenemos que, de alguna manera, recibir. Pero, claro, cuando se expide la reforma tributaria de julio, se elimina el artículo innumerado de la ley de régimen tributario interno que establecía la figura de asignación presupuestaria. Y, frente a toda esta situación, pues, claro, luego se cayó una especie de limbo y, justamente, por eso yo mencionaba al inicio la importancia de darle seguridad jurídica a los administrados a la luz de la norma constitucional. Recientemente, la Administración Tributaria emite una respuesta a la absolución del 18 de julio de este año, en cuenta de la reforma del 2021, y que se aguda prácticamente a julio de este año, ha pasado diez meses aproximadamente, en donde muchos gobiernos autónomos descentralizados han tenido que realizar el pago del IVA porque, inicialmente, no tenían que efectuar la retención en la fuente a determinados contribuyentes, a pesar de que la ley, a través de la reforma tributaria, se les facultaron. En ese contexto, pues, como ustedes podrán leer en la absolución, la Administración Tributaria ha respondido y ha indicado que, en el caso de los gobiernos descentralizados, sí deben retener el 100% del IVA en adquisiciones, es una consulta puntual que se realizó en la Administración Tributaria, en la adquisición de combustible a la empresa pública de hidrocarburos. Entonces, bueno, en este caso, la Administración Tributaria solamente responde con base en la consulta realizada por el administrado. Quizás la consulta podría haber sido mucho más amplia y haber hecho la pregunta de manera general, pero la Administración Tributaria solo está respondiendo en función de que sí se le debe hacer la retención en la fuente, a pesar de que es empresa pública, la empresa pública de hidrocarburos del Ecuador, con lo que la Administración Tributaria termina dejando claro, quizás a través de una absolución de consulta, que lo que prima, lo que prevalece, son las disposiciones contenidas en la ley del régimen tributario interno sobre lo establecido en la resolución 61. Creo que hasta ahí guardaría relación con lo establecido en el artículo 11.1 del Código Tributario, ¿no? Indica que efectivamente, porque parecería que en su momento esta reforma a la resolución sí pudo haber generado una contraposición un poco al sentido jurídico de la norma contenida en la ley. Y frente a toda esta situación, pues bueno, nos hacemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué sucede con los valores por concepto de IVA que las entidades y organismos del sector público, gobierno central y descentralizado, sus órganos desconsentrados, esas públicas, etcétera, pagaron al no haber realizado la retención 100% en la fuente de IVA? ¿Qué pasa con esos valores? Es una pregunta que, como lo mencionaba al inicio, puede tener en este momento varias respuestas. Yo, obviamente, voy a exponer mi posición respecto con base al análisis y a los conocimientos que mantengo, pero es una pregunta que no necesariamente hoy tiene una sola respuesta. Y mi respuesta, la respuesta que yo considero con base en todos los argumentos que constan en los primeros apartados de esta intervención es que tenemos que remitirnos a la institución jurídica del pago indebido que está contemplado en el artículo 122 del Código Tributario, en donde yo me he permitido hacer como una extracción. Y claro, yo puedo entender que también se da el pago indebido cuando yo pago un tributo que hubiese sido exigido fuera de la medida legal. Como yo lo mencioné al inicio, si uno lee el artículo 122 del Código Tributario de Corrido, evidentemente tiene varios criterios, varios elementos contenidos en ese artículo, pero yo lo que he querido es un poco hacer una extracción de que, entre otros aspectos, el pago indebido es justamente un pago que ha sido exigido fuera de la medida legal. Y bajo esa interpretación, que yo entiendo de que no me corresponde a mí hacer una interpretación de la norma, pero bajo esa consideración, ponemoslo de otra manera, podemos colegir de que los gobiernos autónomos descentralizados, que a partir de agosto del 2021, en razón de las disposiciones contenidas en la resolución, en el artículo 12.1 de la resolución de retenciones de IVA, no retuvieron en la fuente y pagaron ese IVA a empresas públicas. Probablemente sí pagaron un IVA fuera de la medida legal, porque existía una ley donde expresamente les decía que ellos debían quedarse con ese IVA, toda vez de que se había eliminado la figura de asignación presupuestaria. Y justamente frente a esta pregunta que se planteaba en la lámina, la consideración que creo que está sobre la mesa de discusión es si al final del día estos gobiernos autónomos podrán o no acceder a la recuperación de los valores de IVA pagados en retenciones no efectuadas bajo la figura, como lo menciono, de pago indebido. Bien, con respecto a esto, pues, y para mantener un poco el criterio basado en el análisis que he realizado, yo creo que existen fundamentos de hecho y de derecho para formular el respectivo reclamo de pago indebido por parte de las entidades que deseen recuperar los valores por concepto de IVA pagado a empresas públicas a partir de agosto del 2021, al haberse configurado un pago fuera de la medida legal, en los términos del artículo 122 del Pueblo Tributario. Y adicionalmente también creo yo que haría una recomendación que también a la luz de lo que se reformó en el artículo 11.1 del Pueblo Tributario, sí sería importante que la administración tributaria realice una actualización, una reforma al contenido de la resolución 61, porque lo que ha absuelto en una consulta vinculante, que si bien es cierto, es vinculante para las partes, no tiene como ese carácter de general. Entonces creo yo que sería importante que la administración tributaria se analice la posibilidad de hacer una actualización y una reforma. Porque, como lo he mencionado, pueden existir casos en los cuales los gobiernos autónomos descentralizados puedan percibir que existe una inseguridad jurídica porque aparentemente no pueden acceder a la recuperación del IVA a partir de agosto del 2021 porque no retuvieron en razón de una disposición de carácter general del SREI contenida en una resolución, pero que indudablemente existía ya un derecho adquirido mediante una reforma tributaria contenida en una ley donde les facultaba proceder con la retención del 100% del IVA y no transferírselo a las cuentas del SREI y asignarlo directamente a sus presupuestos de ingresos. Entonces, a mí me parece que es un tema muy interesante, muy actual, muy de debate. Nosotros, como dentro del análisis que hemos realizado, consideramos que este tema se tendría que resolver, probablemente administrativamente a través de la presentación de un reclamo. Sería interesante saber cuál sería la respuesta de la administración tributaria a las solicitudes o a los reclamos que se presenten y frente a negativas de la administración tributaria dentro de su facultad resolutiva. Evidentemente, luego plantearse acudir a las instancias jurisdiccionales para que quizás esos temas se resuelvan en vía judicial, sin perjuicio de que, como ya lo menciono, creo que hay una ley que en su momento se aprobó y que debería prevalecer sobre una resolución. y sería positivo de que la administración tributaria ha sentido también con estos elementos que acabo de exponer. Pero es algo que en este momento está, digamos así, sobre el tapete y que en mi criterio puede generar todavía mucho debate de aquí a futuro. Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo he querido exponer. Insisto nuevamente con la finalidad de que nos demos cuenta cómo aspectos que podrían parecer muy elementales terminan derivando en un elemento de mayor complejidad y me parece importante y justamente creo yo de que el propósito de programas de nivel de maestría como el que se ofrecen en IAEN y en la Universidad Técnica de Manaví justamente permite a los participantes pues adquirir ciertas destrezas que se encaminen a hacer análisis respecto de este tipo de casos y asesorar y orientar de mejor manera a los contribuyentes, a los administradores. Eso es lo que les puedo compartir en mi intervención. Muchísimas gracias por la escucha y bueno, quedaré atento a cualquier inquietud que se pueda realizar en este orden. Muchísimas gracias a la participación de Pablo Cedeño con un caso práctico además con un tema que aborda un problema de los gobiernos autónomos descentralizados a propósito también de la participación y de la gestión en los resultados en los procedimientos administrativos tributarios. Yo quiero resaltar de esta ponencia justamente a propósito muchas veces de las reformas tributarias que nos concitan a veces mucho análisis esa técnica legislativa que tiene que ser a veces muy prudente también desde la perspectiva también de la legislación. Pablo nos plantea una serie de opiniones y criterios en relación a una reforma de julio del 2021 que propuso quizás una mejora en el diligenciamiento de los procesos de devolución de impuestos hacia los GATS pero sin embargo que vemos que no ha sucedido en planteamiento incluso frontal de solicitar la reforma a una resolución emitida por servicios de rentas internas justamente la resolución 061. Ahora aquí el problema y justamente que se aborda es cómo se elimina la preasignación presupuestaria vigente hasta julio del 2021 que era como se operaba el pago del IVA y luego la devolución a través de vías de preasignación presupuestaria análisis del servicio de rentas internas del ministro de economía del ministerio de economía agresaba esos recursos. En este caso la problemática que se ha dado ante esta configuración es que los GATS no procedieron a esa retención del 100% en el caso del IVA y esto va a generar según la opinión del ponente un reclamo de pago indebido se configura en lo establecido por el artículo 122 y 123 de la ley de régimen tributario del interno y del código orgánico tributario perdón en donde se establece básicamente este procedimiento que sería un procedimiento administrativo de recurrir a la administración con esta configuración para este pedido. Ahora también se ha establecido y se ha pronunciado la administración tributaria a través de una consulta que también aquí es planteada justamente para ese efecto. Habría que mirar Pablo la decisión un poco de la administración bajo esta disyuntiva como se está planteando un procedimiento ante la administración. Asimismo vamos a recopilar algunas preguntas les agradecemos mucho el envío de las preguntas que nos están dirigiendo algunos de los ponentes que ya han antecedido la palabra sin embargo vamos a centrarnos en dos preguntas para Pablo la primera es el resultado que se ha dado en este caso de la derogatoria de esta norma hace pensar en volver a la presignación presupuestaria ¿no? ¿es necesario o un procedimiento de devolución del IVA como antes que hay que mirarlo o volver a ese sistema tal vez eso sea lo mejor? Esa es la pregunta. Bien muchas gracias a la presidencia que plantea la pregunta bueno yo creo considero de que en este momento la volver a la presignación presupuestaria pues tal y como está establecida la norma no no necesariamente sería una solución porque actualmente los gobiernos autónomos por ejemplo las entidades que están contempladas en esta en el artículo 63 tienen la posibilidad están facultadas para retener el 100% de vida bajo esa perspectiva volver quizás a la presidencia presupuestaria podría nuevamente derivar en una mayor espera por parte de los gobiernos autónomos toda vez de que se tiene que ingresar el trámite luego tiene que pasar por un análisis por parte de la administración tributaria para luego resolver si se acepta o no el valor a ser asignado vía presupuesto en ese sentido yo la única justificación que le daría para volver a esa figura es que se mejore se incorpore de una mejor manera quizás una eficiencia operacional en el manejo de este de este de este proceso de evolución hace un momento veíamos cuando se inició la exposición por parte de mi predecesor sobre la administración aduanera como era importante también la incorporación de mecanismos de tecnología que facilite justamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias creo yo que volver a la presignación podría solamente si se mejora el proceso se acorta los tiempos en el proceso evolución y como complemento lo que sí creo que es válido al menos es mi teoría y es lo que yo defiendo en este momento concreto es que aquellos sujetos pasivos que no retuvieron el IVA y por lo tanto lo pagaron pueden acceder a la recuperación de esos valores vía figura pago indebido no bajo figura de presignación presupuestaria porque no existe actualmente si nos queda muy claro la otra pregunta es qué pasa en estos meses con los recursos que no ha recibido el gobierno autónomo descentralizado cómo financia sus actividades bueno me imagino yo entiendo de que agradeciendo la pregunta entiendo de que la pregunta se refiere en aquellos casos de solicitudes que correspondan a periodos anteriores evidentemente si estamos hablando de periodos anteriores se tiene que atender a lo que establece la normativa cuando se aprobó la ley reformatoria pues se estableció un plazo para que la administración tributaria pueda realizar la acreditación de los valores pero si por alguna razón existieron gobiernos autónomos que no habían ingresado solicitudes en ese momento y recién ahora han completado la información y están en este momento presentando solicitudes de evolución de IVA de periodos anteriores a agosto del 2021 evidentemente en esos casos ellos van a tener que esperar a que la administración tributaria evacúe las solicitudes conforme al procedimiento que estuvo vigente en su momento no es que ellos perdieran el derecho ellos mantienen el derecho y tendría que esperarse a que se vayan resolviendo los trámites partiendo del hecho de la alta de carga operativa que seguramente la administración tributaria tiene en ese sentido y mientras eso pues bueno recordemos que de acuerdo a lo que establece el COTAP los gobiernos autónomos descentralizados básicamente manejan tres fuentes de ingresos sino que son los ingresos propios las asignaciones y los empréstitos entonces evidentemente mientras esperan la recuperación de los valores por concepto de asignación presupuestaria por temas de IVA por ejemplo evidentemente podrán tener un colchón para financiarse a través de los ingresos propios que son los que se generan por la recaudación de los tributos seccionales que también manejan como administraciones tributarias seccionales y también a través de las diferentes líneas de crédito a las cuales los distintos gobiernos autónomos pueden acceder siempre y cuando se cumplan obviamente con algunos criterios que establece la banca pública pero en cualquier caso debemos tener en cuenta de que existen otras fuentes de ingresos que pueden ayudar a apalancar y sostener un poco la liquidez de algunos gobiernos autónomos debemos también ser claros y entender que quizás hay otros gobiernos autónomos que son un poco más pequeños y tienen una menor capacidad financiera y dependen mucho de las asignaciones quizás en esos casos ellos tienen mayores inconvenientes al momento de poder acceder a su manejo presupuestario pero bueno eso ya depende también de la capacidad de gestión interna y también dependerá mucho del flujo de dinero que vayan recibiendo por parte del Ministerio de Finanzas agradecemos la participación de nuestro último expositor Pablo Ceraño justamente por atender las inquietudes solamente recordarles que las preguntas que nos han enviado también han sido están siendo contestadas por los expositores quienes nos han ayudado internamente y los hemos remitido también en virtud del tiempo nada más en cuanto a los certificados les queremos mencionar que van a estar les vamos a informar cuando el término de estas jornadas para su obtención quiero ya terminar para dar el cierre a este evento del primer día de las jornadas de tributación administración y mediación tributaria invitándoles a todos ustedes a que participen el día de mañana a las 17 horas en punto igual en las segundas jornadas en donde abordaremos también los temas de mediación tributaria les ponemos para su invitación y que por favor nos acompañen y asistan a este magno invento en cuanto a las segundas jornadas tributarias hemos planteado como esta actividad analizar enfocarnos en estos cambios normativos realizados a propósito justamente del mejorar el régimen tributario en el Ecuador de las últimas reformas los efectos sus consecuencias que aquí han sido explicitadas y explicadas de manera muy clara incluso con casos prácticos no aperturó esta esta reunión justamente el magíster Miguel Jativa que nos hace un análisis desde la perspectiva de la gestión pública de la administración nacional luego abordamos los temas de tecnología impacto digital en la economía y en la administración en el Ecuador por parte de la profesora Grace Tamayo también abordamos el tema de la administración tributaria aduanera muy claro con exposiciones de toda la gestión de los que realiza y de los desafíos que tiene la administración aduanera para culminar justamente en temas prácticos que afectan desde el área tributaria a otras entidades que también son administración tributaria seccional como son los GATS interesante esta exposición hemos hecho una revista de los desafíos las problemáticas que enfrenta la administración tributaria en el Ecuador pero que también tienen esas soluciones y esas prácticas hemos buscado entonces con ese análisis y creemos haber establecido cada uno de estos objetivos propuestos en este primer día queremos agradecer como más la participación excelente de nuestros cuatro ponentes de hoy día que desde su perspectiva y su experiencia nos han mostrado el camino en la gestión de la administración pública también agradecer la presencia de la Universidad Técnica de Manaví a través de Verónica y sus autoridades que han estado pendientes de este evento y nosotros estaremos esperándoles el día de mañana cerramos este día y estaremos atentos al día de mañana muchísimas gracias una buena noche saludos con todos saludos con todos saludos con todos